A lo mejor la primera rune la hago en dificil, gente Pero el modios de la guerra Se que no voy a disfrutar del todo la historia De primeras Que paso con el playtale Que tenia un bug que me dejado avanzar Y ya me he corto el rollo Una vez Voy a tener unos huevazos hoy, gente No voy a parar por nada, no voy a gritar por nada Y va a ser la experiencia más chill que he jugado en mi vida Let's go Historia Cargar partida Ah, vale, no, si era aquí, ¿no? Era aquí Era aquí justo donde lo dejé, ¿no? Por donde te lo puedo enviar Punto y coma Aquí mismo Pero bueno, no hace falta que me envíes, solo con que digas que es Está bueno Pero puedes pasar el link si quieres aquí también Los emotes de Halloween ya no están Y me había acostumbrado Es verdad, no El Omegalul yo lo sigo viendo en plan Spooky El Omegalul yo lo sigo viendo Spooky Vale, gente Eh, nos queda Me cago en tu puta madre, cabrón Empezamos No tenía flash, ¿no? Ni nada Ya me he olvidado de todo Vale, tenía la cámara Tenía el tabulador Tenía el tabulador Todo bien Lo veis bien, ¿no? Y va bien el juego Ya Eh, mods Podéis banearlo El show emote De ese mote En concreto, tío Porque La verdad es que queda feo Aquí en En stream No sé si se puede Banear justo El comando de show emote Adge Por su collazo Si, lo de ad es un emote Pero la gente lo está poniendo aquí Igual que ponen otros emotes Pero, claro ¿Veis? ¿Cómo que ad? Uno de 80 Molesta Es grande y feo Y Anda por culo En teoría ya está Vale, gracias Quien lo ponga ¿Veis? Que salga aquí el Bye, please Este Vale Pues chicos Nos quedamos aquí Colocamos estos cuadros Resumen, ¿vale? Para los que no estuvieron En el especial Halloween Nos hemos fumado un porro, ¿vale? Somos un niño Que se ha fumado un niño Soy, tengo Tendría 18 años Por ahí Nos hemos fumado un porro enorme Y Ahora mismo estamos Que ¿Cómo explicarlo? Estamos en la casa De nuestros abuelos Que Estaban también Eran fumadores de porro Y Veían cosas Y espíritus Y cosas así Y nadie les hacía caso Nadie les creía Y nosotros pues estamos investigando Y tenemos una cámara A la que podemos sacar fotitos Y Cuando sacamos fotitos Las podemos Revelar Pero claro A veces cuando sacamos fotos Pues se ven cosas turbias Es una tormenta Normal y corriente No pasa nada Pero sí La verdad es que es un juego De terror bastante currado Diría yo De los más currados De los últimos años Está bastante chulo Pero Sí Cristina Javier Muchos buenos Muchísimas gracias Vamos a ello chicos Al pasillo de mierda Este Esta es la peor parte Para mí La odio La odio Vale Aquí tenía que coger un mechero Vale Sí Equipamos esto Y Barabim Barapam Barabum Creo que aquí no había ningún susto De momento No No Si no Mierda Es que Tengo ganas de que acabe esta parte ya Para poder dejar de jugarlo Te lo juro Porque me está dando Vale Aquí se acaban las Vale Si no estuvisteis viendo el stream del otro día No os voy a spoilear Vale Pero básicamente pueden pasar cosas turbias aquí Vale Aquí no es Tenemos que seguir el camino De Donde hay En manos en las paredes Vale Ah pero claro Tengo que revelar la foto Se me ha olvidado A ver Aquí hay manos No No hay manos Así que tiene que ser este camino ¿Eh gente? Tiene que ser el camino de aquí Me cago en la puta tío Solo quiero que haga esta parte tío Hacerlo rápido Y ya está Está atado por culo Está atado por culo tío Grande Moge Muchas gracias por las 5 subs Te dejé en DM el tatuaje Que te dijo la dono Ah muchas gracias galita Ahora lo veo Solo tengo que pasar Por esto ¿vale? Y una vez Tengo que sacar fotos y ver si encuentro Las manos En las paredes Para continuar por el mismo camino ¿Vale? Por aquí no es Así que tiene que ser Por huevos por aquí Vamos a sacar una foto Por si acaso Oh fuck Vale efectivamente ¿Veis que hay manos no? En la pared Pues es que vamos por un buen camino De momento Me está dando pánico tío Te lo juro eh Y eso que acabamos de empezar tío Puta ¿Es por aquí? Vamos a sacar otra foto Por si acaso Tío No sé si me voy a pasar sin luz Este juego eh O sea no Podéis decir lo que queráis Podéis insultarme Estáis en vuestro libre albedrío De hacerlo Pero yo Sinceramente Me estoy cagando Vivo ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Espérate un momento Creo que para esto Voy a llamar a Irina Un segundo A ver si Es que si no voy a tardar 50 años Gente ¿Estás haciendo algo? ¿Estás vestida? No Que Es que estoy en un juego de terror Que me está dando demasiado pánico Y era para ver si podías acompañarme En este momento Solo es un nivel En plan Cuando me pase este nivel Ya está Pues entonces Estamos juntos Si estás cagado también Pues estamos juntos Y Y Y Sobrepasamos esto juntos ¿Vale? Ajá Vale Ya Ya Tranquila 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 Está bien Chao Me ha dicho que estaba viendo una película de terror Y que ella está acojonada Así que bueno Ahí está La cosa es ¿Cómo puedo hacer que ella también escuche esto, tío? A ver, tengo Ya lo intentamos otro día, tío Pero no funcionó Si ella conecta A ver Unos cascos ultra largos Aquí atrás Un segundo ¿Por qué te tatuatis? Pues no más Un segundo, eh Es que lo voy a pasar muy mal en este nivel, gente Prefiero hacerlo rápido Con acompañamiento Altavoz es el monitor, ya Pero entonces se acoplaría más a la voz De... O sea, del audio del juego, ¿sabes? Se acoplaría un huevo, tío ¿A Lesslie y yo Juan lo hacen? ¿El qué? Compartan cascos, claro Pero no se puede Es lo difícil, gente El Yoros puede ser, sí Literalmente, sí Y si os llamáis por Discord Y que te silencie Y solo escucho el juego ¡Oh, qué buena esa! ¿Le puedo compartir la pantalla? ¡Oh, esa es buenísima, gente! Claro, si ella tiene unos cascos Si yo le comparto pantalla por Discord Por el móvil Ella lo escucha casi a la vez ¿What? Eso es 600 IQ, ¿eh? Pero déjala que está viendo una película No, me ha dicho que ha acabado Pueden tener dos salidas de audio En configuración de Windows Sonido Pero es que no tenemos ningún cable En plan que sea tan largo, ¿sabes? Como para que le llegue BP-1 Es más, déjala jugar sola Mira, ella no juega esto sola Ni de coña Le puse el juego este Hace poco de... Ehm... El juego este que jugué Que era como en 4 tercios Que estaba como mal grabado En todo lo que cabe Tierno en una casa Un niño que se quedaba solo en casa ¿Os acordáis de ese juego? Os acojonó viva con eso Y yo estaba delante O sea, que imagínate Conecta un casco para cada lado Ya, pero eso lo he intentado hacer yo Y... Se escucha muy fuerte Y no se puede bajar el audio de esto Y no se puede hacer Para que se escuche alto en stream Y nosotros lo escuchemos más bajo, ¿sabes? Lo intentamos una vez Y casi nos revienta un oído Por hacer eso Así que teníamos que buscar Otra manera de hacerlo La solución es eso En plan... Justo lo que habéis dicho Lo voy a llamar por Discord Y... Mira, lo voy a decir Tráete tu móvil Y tus cascos Ehm... 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 Esta parte me la jugué a las 3 AM Solita aguantando gritos Porque los vecinos me putean Porque tú No puedes Pues... Alex ¿Quieres que te lo explique? Te hago un croquis Te hago un croquis Porque yo tengo pareja Y puedo disfrutar cosas con ella A cambio... O sea, no como tú Si no me equivoco Tu mixer debería tener una salida de line out Que sale el audio No sé si funcionará No, lo probamos el otro día Y no va Porque ya va eso a los cascos Y no se puede splitear en dos ¿Sabes? ¿Irene es el hombre de la relación? Seguramente sí Seguramente sí A ver... ¿Habéis visto mi nuevo diente bonito? Es precioso Oye, venga No puedo más con esta tensión Es para conectarlo a tu móvil Vale Sí, yo creo que eso va a funcionar bien, ¿eh? En plan... Porque en Discord casi no hay delay ¿Sabes? Si encima estamos conectados en la misma red Yo creo que debería ir casi instantáneo Mira el tatuaje mientras tú Espérate ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más TNT ¿Qué es esto? ¿Un TNT con una corona? ¿What? No entiendo el tatuaje ¿Y estos colores? ¿Cómo coño los has conseguido en un tatuaje? ¿Se puede hacer esto en un tatuaje? En plan... Azul tan azul ¿Qué es eso? No lo sé Es un TNT Una corona Que significará algo para ella, supongo Y... Las alas de un cuervo Y lágrimas De Titi No sé Arno Arno No sé qué es Bailey, algún día te explicas, ¿vale? Tan, ta, ta, tan, 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 ta, ta, tan, tan Algún día nos explicarás Bakugo ¿Qué coño es un Bakugo? ¿Bakugan? Bakugo, voy a buscar Bakugo Ah, vale El de... El de los hippies superhéroes que pelean y gritan mucho Boku no Hero Academia ¿Era Bakugan? Ay, ay, ay Ese nuevo Ayaya me gusta, ¿eh? Ese nuevo Ayaya me gusta ¡Meo! Por Dios, cuánto va a tardar ¿Cómo? Cinco años Me encanta Bakugo no pico Sí, yo creo que es de eso el tatuaje Está esperando a que venga Irina Por eso no está en el Madison Para los que preguntan Ah, que la categoría Vamos, vamos Vamos A ver Vamos Vamos, que tengo mucho miedo ¿Por qué os llamáis meo entre vosotros? Porque... No sé Una cosa que salió Cuando nos conocimos A mí me dio por hablar en... Decir palabras en... Portugués Y... Meo era una de ellas Y ahí se quedó Como se conocieron En OnlyFans Yo abrí un OnlyFans de patas Y... A ella le interesaban mis patas Y pagó el Premium Que no me duele Oye... Es que no pienso seguir Si no está ella delante Si no está ella delante Ya me he mentalizado Para pasarme este nivel con ella Ahora no puedo ponerme yo Solo aquí A ver a la tetona esa En plan vieja Buah, es que le va a dar un miedo Este juego Vosotros no digáis nada Vosotros no digáis nada Vosotros decid que es Un juego Family Friendly Cristiano Peppa Pig Chat ¿Por qué sois tan crueles? Solo quería enseñarle a él Algo que significa mucho para mí No había necesidades de llamarse O algo tan apreciado Cara triste Benny Nunca tomes en cuenta La opinión de un chat Tan degenerado como este O sea, no merecerá pena No te preocupes No te voy a rir Está bonito Si a ti te gusta Es lo importante Además han sido dos personas Que han dicho eso Así que no te preocupes Chat Comportaos Martín con las 10 Dios Y Moge culiado Con las otras 5 Las acabo de ver Muchas gracias Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint de repente había un repartidor en casa y era para las cartas de pokémon luego vemos si me ha tocado a pikachu o sea es un juego que no da mucho miedo vale pero a ver si quieres te voy a hacer una costa voy a hacer una costa a mi arma voy a compartir aquí esto aquí voy a poner esto más anchote y voy a mover la cama un poco vale tengo un tío en el chat ha tenido una idea increíble para que tú lo puedas escuchar a la vez que yo sin tener que estar aquí así que has cogido los cascos no vale pues vamos a hacer una cosa te voy a llamar a discord exacto y en teoría deberías de escucharlo a la vez pero una pantalla que vas a ver es esto tú puedes dejar móvil ahí sabes es que a lo mejor lo haces porque no da nada de miedo iniciar llamada de voz vale te llamo ahora nos muteamos los dos vale si dice la gente si dice la gente uy uy muteate y ahora comparto pantalla vale y abro el madison madison en directo madison vale escuchas algo yo que me estaba lavando los dientes te ibas a ir a dormir ya me voy a ir terminando a tenis a ver se nos escucha bien chat o nos subimos un poco el volumen a ver vale escuchas esto escuchas lo que si escuchas y a ver si lo escuchas en plan a la vez más o menos si si ah que guay o sea con un delay de 0,1 vale vale perfecto muy poquito y el ruido de fondo también lo estás escuchando y todo no si un ruido así intenso spooky spooky vale me pongo en contexto vale me pongo en contexto ahora mismo estamos en o sea la historia va sobre un niño que su padre no se porque un día se ha vuelto loco vale vale y es como que le estaba diciendo no eres mi hijo no se que no se cuantos y yo estaba en la casa de mi padre y después si claro como resumo esto gente si a ver vale no es un niño es mas grande si a ver no es un niño tiene como 18 años vale vale y ahora por alguna razón estoy como viendo cosas raras estoy como viajando pero yo soy el niño si nosotros controlamos al niño y que estamos en casa claro ahí está estamos en casa de nuestros abuelos que también tienen chicha y nuestros abuelos eran como que era no se si mi abuelo o mi abuelo no me acuerdo creo que era mi abuela creía en espíritus vale y veía cosas raras y tal y los dos tomaban muchos medicamentos y tal y ahora lo que estamos haciendo es investigar la casa de los abuelos aunque realmente no se si es la casa de los abuelos o no porque es todo un poco pero que estamos buscando que pasa osea porque estamos investigando la casa porque queremos entender que coño pasa pero que coño pasa con quien verdad es que yo con este juego me cuesta mucho entender la historia porque estoy mas pendiente de no asustarme y de y de concentrarme en hacer los puzzles rápidamente sabes yo exponiendo a ver vale vale espérate Spooky dice el padre dijo que estaba en la casa de los abuelos arreglando cosas cuando en realidad estaba investigando un asesinato por lo que logro recordar vale eh alguien lo explica mejor alguien que haga un texto así rapidito explicando todo aquí tiene ese abuelo ¿verdad? está poseído por Madison ¿quién? el padre el niño está poseído ah eso es verdad vale el niño está poseído por alguien que se llama Madison ¿vale? y va haciendo fotos por la casa y vamos haciendo fotos por la casa mientras intentamos descubrir que pasa no me jodas con flash ahí para que salga madre exacto pero somos tontos o que no por eso te necesito aquí conmigo pero es imbécil ¿por qué hace eso? eh pues porque es lo que más miedo da y el creador del juego la verdad es que lo sabe le sabe al miedo bueno dale a play no te preocupes ahora mismo espérate creo que la abuela murió y el abuelo intenta conectar con ella también es verdad el abuelo la abuela murió pero ¿cuántas cosas le pasan a esta persona? o sea tú estás en la casa de tus abuelos donde asesinaron a alguien y tú tienes la cámara de esa persona que te quiere mostrar lo que pasó ah vale o sea nosotros mira si ves aquí en la pantalla nosotros estamos con una cámara ahora ¿sabes? ajá eh el abuelo intentaba contactar a la abuela que falleció aparte de eso había algunos de la familia que estaban poseídos y ahora están viendo los misterios de la abuela exacto nosotros lo único que queremos saber es una familia típica exacto nosotros solo queremos saber qué está pasando ¿sabes? y ahora hemos estado viendo la casa hemos estado haciendo puzles eh y ahora estamos en la peor parte para mí que es el sótano joder me llamas aquí exacto vale pues nada dale dale exacto y que vamos que tenemos que buscar pruebas, pistas pruebas, pistas y ahora mismo estamos en el sótano y tenemos que avanzar y la manera de avanzar es haciendo fotos a los pasillos para ver si tienen marcas de agua o sea marcas de manos este juego trata de un tío que finge estar poseído para no pagar la fienda vale voy a subir el volumen aquí para que me den no ¿se te ha cortado? no he vuelto, he vuelto ah pues a lo mejor es mejor quitarte ¿lo escuchas? pero no, si te voy a subir el volumen vale ¿cómo se hace aquí? el volumen lo puedes subir aquí ahí hostia, hostia ¿ahora sí? ¿escuchas mejor? si, se oye bastante fuerte la verdad pues puedes bajar no hace falta tenerlo preparada para esto venga, dale, dale un tío que por la noche vale pues ¿le doy entonces? ¿are we ready for this? are we ready voy a ready vale creo que ¿están bien los el micrófono gente? ¿está bien el micrófono? ¿se nos escucha bien? yo me lo he subido a tope o sea que ya vale muy bien pues vamos a ello estamos en el sótano intentando encontrar la salida o alguna pista ¿vale? vale vamos a sacar una foto aquí ¿qué pasa que vivimos en el siglo XIX? ¿no tenemos linterna o qué pasa aquí? no tenemos linterna pero tenemos esto ¿pero somos tontos o qué pasa? voy a sacar una foto para ver si se iluminan las paredes ¿vale? y ahora mira ahora tenemos que revelar la foto y aquí se verá si hay manos ¿ves? no hay nada en las paredes coño ¿qué ha sido eso? ¿lo has escuchado? y como una gota si ¿cómo me acercaba esto chat? no me acuerdo vale pues entonces yo creo que hay que seguir por aquí ¿eh? vamos a sacarle una foto había una manera de acercar las fotos pero no me acuerdo vale ¿veis aquí que hay manchas en la pared? si es que por aquí tenemos que avanzar vale así que vamos rectos y ahora habrá una bifurcación bastante interesante y ahora tenemos que sacar fotos aquí ah ¿con la A se acerca? vale gracias por eso te necesitaba gracias por acompañarme en estos momentos difíciles de mi vida vale hay que avanzar deberíamos estar ya casi fuera tranquila seguimos avanzando de chills vale ahora hay dos caminos uy se me apaga la luz izquierda o derecha venga aquí sacamos fotos izquierda primero venga izquierda tres dos uno bueno pues ya está saca la derecha no espérate espérate tenemos que claro hay que revelarlas para ver si es por ahí o por la otra vale aquí no tiene pinta ¿no? o si bueno hay cierta mugre hay cierta textura extraña en la foto no pero eso no es ¿no? no eso es textura tal cual no puede haber susto viendo la foto ¿no? no creo que no creo que no tiene que ser por aquí por huevos se oye como como algo nadando ¿no? no eso son mis pies porque hay agua ah que bien hay agua está inundado en agua esto vale seguimos avanzando un poquito de chills me apago la luz a veces se me apaga pero a foto para asegurarte te están diciendo bueno no creo que haga falta ¿no? aquí ahora sí que voy a hacer una foto tres dos uno y hostia puta vale ahora lo llevo mejor porque me he preparado muchísimo claro claro vale aquí definitivamente no y aquí ya no creo que vuelva a salir otra vez la verdad uy se ha visto algo al fondo ¿eh? ¿qué era eso? se ha visto algo al fondo vuelvo a hacer otra se ha visto algo al fondo vuelvo a hacer otra espérate voy a ver si es por aquí el camino eh ¿por qué no salen manos? no salen manos vuelvo a hacer otra vuelvo a hacer otra ¿sí? parecen bolsas de basura ¿no? una puerta ve al fondo son bolsas de basura ve son bolsas de basura ve no 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 aquí se va a ver en la foto voy a revelarla mucho ¿vale? cuesta pero se puede que se ve algo ahí en el fondo ¿eh? a ver yo iría por aquí voy a sacar una foto aquí pero si había susto aquí ya antes ya pero al mojo ¡ah! ¡sabes! ¡haceta! 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 ¿por qué? tengo que sacar otra tengo que sacar otra tengo que sacar otra ¿por qué otra? porque a lo mejor están las manos ahí ah pero algún día salimos de este sota no claro es lo que es es el objetivo vale 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 aquí creo que veo algo ¿eh? escucha la voz vale si ves es por aquí manitas es por aquí de papel en la aparición Willy eres tú a ver me da un agobio en plan que no se vea nada más ¿sabes? ahí al fondo ¿qué haces eso? ahora sin pato la abuela la abuela la abuela la abuela ¿será por ahí tú crees? hombre claro ¿tú crees? saco foto prepárate ¿eh? prepara tres dos uno es como el pasillo de la peli del otro día ¿eh? sí, sí, sí es igual y la abuela aunque parece igual la de barbarian sí, sí mantienes hay hay mierdas aquí vale, sí, es por aquí hombre, no no va a ser por ahí por donde ha pasado la entidad la cosa es izquierda o derecha pues chico, ya hace el foto toca hacer foto, ¿no? tres dos uno pero se ha visto algo ¿eh? había algo al lado no, eso es un palé un palé los abuelos son construidos era un palé pero es por el palé ¿eh? parece ser sí, definitivamente por aquí ¡oh! está yendo está yendo en moonwalk para atrás vale vale, he visto algo al fondo ¿eh? ahora sí que he visto algo al fondo por huevos es por aquí sí ¡ay! la puta que te me dio ahí hay algo, ahí hay algo ya está, está la salida tiene que ser eso, tiene que ser eso por huevos ve para allá, ve para allá fuck it camina voy corriendo, voy corriendo voy corriendo me la suda todísimo me la suda todísimo son cruces ¡eh! este puta ¡oh! ¡son cruces! esa es la abuela sí ¡ay, carita! ¡te corro! toque salí, toque salí pero ¿qué es este pasillo? no, no sé si es la abuela supongo que es o es Madison ¿eh? es que Madison todavía no sé cómo es oye, esto me suena ¿así? ha habido un trailer de este... ¡ah! ¡Loudlast! claro que había una habitación llena de cruces sí vale, bueno hemos salido de aquí menos mal sí, bueno, pero menudo pasillito oh fuck ¿y esto ahora? ¿por qué tan oscuro? loco, saco una foto saco una foto madre mía 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 7 7 9 10 10 10 10 10 6 8 10 10 10 11 10 11 12 13 14 15 19 25 30 20 ¿Qué coño hago? Buena pregunta, sí Y tiene en cuenta que estamos en el sótano de nuestro abuelo O sea, que este tío se ha Fue un porro de la hostia No hombre, ha salido del sótano, el sótano tenía una conexión Con un cementerio, era un túnel No creo, no creo que sea ¡Ay! ¿Por qué haces eso? Son un mazo a otro que lo viste Ahora vuelvo a estar en el sótano, claramente ¿Tú crees? O sea, ahora estoy en la capilla sextina Pero chonca Uy, le ha cambiado la voz Ha madurado en cero coma Es como que está distorsionada, ¿no? Ahora Ahora no tengo mechero, ¿eh? Porque no me hace falta Vale, parece como una catedral abandonada Ahí algo que brilla Había una carta, ¿dónde? Aquí Abajo, al suelo, al suelo Ahí, ahí Ah, esto es verdad Visitor bíblica A ver, leer Visita nuestros laberintos bíblicos de arte Nuestros laberintos se actualizan todos los años Catedral San Júpiter A ver si hay algo detrás Eh, hay un... ¿Qué es esto? Vale Green Maze Pues es derecha, derecha y llegas O izquierda, izquierda Vaya, no sabemos cuál es el inicio ¿Lo puedo, me lo puedo llevar? No, no me deja No, no han inventado bolsillos tampoco No, sí, eso sí, mira Ni linternas ni bolsillos Tengo un mazo de cosas aquí, ¿eh? ¿Quieres verte las fotos que he sacado? Venga Mira, mira, te voy a enseñar Pero las chungas, tío, las chungas Las chungas, las chungas, espérate Mira, esta no ha salido porque salía la abuela, ¿sabes? Socorrito Esta tampoco Aquí tampoco puedo verla Socorrito, socorrito Todas estas las hice en plan el otro día en Halloween Y mira, estas las hice en mi casa Y esa silla de chills, ¿no? Esta silla es la que... ¿Ves cómo sales? Vale Pues es que pasan cosas cuando sacas fotos Esto es un puzzle que saque fotos para recordarlo El álbum familiar Esto es una locura, ¿eh? Esta parte, uff Esa estatua se movía por toda la casa Estos son números de un puzzle también Vale La familia Gutenheuer No sé, muchas cosas Creo que fotos del bicho en sí no tengo Porque esta era otra Esta parte es da un caje que flipas O sea... Si hubieras estado el otro día, no duermes, ¿eh? Cuorrito Eh, bueno, a ver El único camino parece ser que es por aquí, ¿no? ¿2022? Uh... Mazo moderno Si Eh, este es otro mace El otro es el blue, ¿vale? Izquierda, izquierda Este es... Izquierda Todo el rato lo mismo Pero el otro era blue también No, era green Ah, green, green Y esto es una vela a ver ¡Coger! Una vela amarilla, nice Vaya ¿Y cómo me la equipo, gente? ¿Me la puedo equipar o me la pondré sola ahora? Supongo que sí ¡Uf! ¿Cómo coño me equipo la vela, gente? Bueno, se ve, se ve bien Se ve bien 1987 1987, vale Fotos ahí en suelo Eso no significa que hay que hacer una foto Muy bien, sí Muy bien visto O no, a lo mejor al cartel, ¿eh? Normalmente cuando lo hago bien Vibra la cámara Vale ¡Hostias! Ahora ha vibrao mucho Ahora ha vibrao mucho 2022 1987 51 Vale No sale nada A ver, a ver, vuelve a firmar en los colores Mira, esto es verde Verde Rojo Amarillo Amarillo O a lo mejor este es azul ¿Y la vela de mierda que he cogido? ¿Para qué coño es, Chad? Porque no veo nada ¿Hola? ¿Cómo coño me equipo la vela, tío? 7 Ah Hay una puerta ahí al fondo Las puertas se abren lentamente Esto me toca más los huevos Que flipas Porque hemos vuelto al pasado, amigo Con esa fotito que has hecho ¿Qué te gusta? Luxem, escuchamos la dirección A ver La vela es para los puzles Ah, vale, tiene sentido Sí A ver Madison, cabrón Si estás viéndola ahí Hostias, el ataúd de Madison Fáltala ahí He escuchado algo ahí, ¿eh? Sí, yo también Yo también ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en frente? Mira, mira en frente ¿Qué pasa? Ah, no Te voy a sacar una foto, ¿eh? ¿Has visto que hay dispositivos? Sí, me encanta Guau, se está moviendo Se está moviendo No se ve nada, ¿no? ¿Le saca otra? Sí, voy a hacer que se caiga Otra, 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 otra ¿Pero se va a caer por no hacerle foto? Ahí ves Móvele más Móvele más A lo mejor más cerca A ver si te va a caer encima Ya, 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 no quiero eso Uf, casi, ¿eh? No, se mueve Pero hay que Hay que hacer que se corte con algo, ¿no? Falta la I La I Mira, ahí arriba una cosa ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué es eso? ¿Una foto? Me oye ¿Cómo va a ser? Ah, no, es un metal Pero parece una persona Pero... Ok, muchas gracias Hay una puerta, ¿eh? ¿Tú crees que es la mejor idea? No, está cerrada ¡Uh! Vale, verde y rojo Vale, vale Ojo, ¿te acuerdas de los números? No, no son los números Es el Maze lo que hay que tener en cuenta Ya, pero los números también supongo que serán El 87 era verde Importantes Bueno, mira, lo más común En una iglesia, la verdad, es que He sentido que estén estos cuadros Izquierda ahora, izquierda ahora Izquierda ahora Izquierda Izquierda Es que no veo nada Izquierda otra vez Izquierda otra vez ¡Oh! ¡No hay izquierda! No hay izquierda, ¿no? Fuck Entonces era derecha, derecha Porque eso es que lo estábamos viendo al revés Claro Vale, vale, vale Seguro que tenemos que encontrar la I O algo Uy, ¿esto qué es? Cuadritos Usar Ah, puedo poner la vela aquí, ¿eh? Pero no creo que haya que poner la vela aquí Vale, a ver, escucha, escucha Vamos a estar atentos Cógela, cógela No la pongas Tendré que coger más cosas, ¿no? A ver, esto es El... Dios 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 ¿Qué? Lo has escuchado Sí ¡Ay, ese genito! No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada Vale, este es Pues el mismísimo Lo de la vela no entiendo muy bien Vamos a pensar, a ver O sea, lo has solucionado Efectivamente, yendo derecha a derecha Entonces Tenemos una vela amarilla Pero no tenemos más velas No había más velas en la chapel No, que yo recuerdo, no Y tenemos una vela amarilla Pero este mesh es verde No había un mesh amarillo, ¿no? A ver, la luz era verde Pero, ¿y el número? Algo tiene que significar el número El número es el de 87 El de este, el verde era 87 El metálico No me encanta nada el mesh rojo Y esto de aquí, saco una foto Bueno, no estoy yo muy segura 3, 2, 1, ¿eh? Uf, ahí hay un camino, ¿eh? Es que ese no es, literalmente Por algo te han dado el cómo era el mesh Eh... ¿Vale? Vuelve, vuelve a las fechas Vamos a centrar A las fechas, sí Y falta la I ¿Por qué falta la I? Eh... Falta la I... Pues no sé por qué, la verdad ¡Claro, claro! Ya sé Eh, aquí... Ah, mira, ahí hay azul también Azul y amarillo Vea las fechas El candelabro va a ser el del cuadro Que equivale al color Vea las fechas Las fechas donde estaban aquí, ¿no? No me acuerdo Porque esta puerta está... Sí, era aquí, pero está... Eh, aquí hay algo ¡Uh! Hay más velas que comunican por aquí Ah, no, vale Este es el... Aquí yo puedo almacenar objetos Si no puedo llevar más, ¿sabes? Vale La Biblia azul, claro Blue Maze, mira Vale, pues... Es... Toma casitos Se me ha olvidado la roja, ¿vale? Lo confieso Pero voy a intentar acordarme de esta Izquierda, derecha, derecha Vale Izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha, derecha I de D I de D I de D azul I de D I de D I de D azul, vale Aquí estaban las fechas Pero es que me da un mal rollo entrar aquí Porque no se ve nada Vale, y entonces ahora 1951, 87 y 2022 51, 87 es muy 22 Vale, no he llegado a ninguna conclusión Yo tampoco, la verdad Vamos a ir al rojo, ¿vale? Y vamos a pensar... ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Gigachat Uy Pero veis que es el gigachat, ¿no? En plan... Sí, sí, lo veo Pero no lo veo bien 51 51 51, 87, 22 Vale, esto ya está claro Ahora hay que ver qué cuadro corresponde a cada fecha Sigamos 51, 87, 22 Vuelve ahí Que los cuadros los habíamos visto antes En el pasillo Antes de entrar al mes Mira, aquí hay un mapa Catedral de San Júpiter Campanario Cuarto de memoria Confesionario Laberinto amarillo Laberinto azul Laberinto verde Y rojo Soy yo Vale Vamos entonces al rojo Pero el rojo que no... Vamos al azul No, al azul que sabemos y de de, ¿no? Y de de Y de de Y ahora mira el pasillo antes de entrar Porque hay cuadros Pues no, en este justo... Bueno, hay uno A ver, ¿cuál hay? ¿Cuál hay? Los mismos que han... Uf, no me ha gustado nada esto A mí tampoco Está aquí nuestro... Jesucristo Amiguísimo Los Ángeles Los Ángeles de Charlie Y... Falta el otro Falta el... Ah, no, está aquí el dios Es ese, ¿verdad? Sí Y de de Hemos dicho, ¿verdad? Y de de Pues sigue recto Y de de seguro Pero desde la línea recta era y de de Izquierda Vale, los cuadros se repiten Porque claramente solo tenían derechos Para comprar tres cuadros Así que... Espera, ¿he hecho izquierda-izquierda? ¿O he hecho solo una izquierda? Y de de Vale, entonces derecha-derecha Vale, bien Derecha-derecha Bien Y entonces ahora tenemos un nuevo cuadro Joder, macho Es que a lo mejor hay que buscar velas, ¿sabes? Para colocar tres velas en cada uno Pero ¿qué sentido tiene eso? Pues que cada cuadro aquí vale un color Pero no sabemos cuál es cuál, ¿sabes? Revisa el pasillo amarillo para que saber Qué cuadros ponerle la vela amarilla Claro, es que hay que mirar los cuadros que hay en el pasillo Esto lo he percibido yo también, ¿eh? Gracias Vale, pero... ¿Y cómo veo la vela? No, la vela no Hay que ver qué cuadros son Y entonces ahí es donde tú decides poner el... Ah, vale, entiendo, entiendo Vale, vale, entiendo Pero no tenemos vela azul, o sea que no quedamos el tiempo aquí O sea, aquí tenemos a Dios, a Jesucristo Y a la Virgen María o quien sea esta, ¿no? Izquierda Vale, aquí está esta, la Virgencita Y... No entiendo Mira, claro, pero está lleno Ay, que se me cae Visita primero el campanario Vamos a por velas Hay que empezar cogiendo velas Estamos aquí haciendo el canero Si no, tenemos las velas ¿Estás seguro que se vuelve por aquí? No lo sé, me... Ya, la verdad es que no me gusta este camino, me... Escucho una puerta cerrándose, ¿eh? Ya me la vio Fuck, ya me he perdido, tío Por aquí, por aquí Ay, gracias a Dios No te relajes, ¿eh? Gracias a Dios, gracias a Dios Nos pillen confesados A por velitas Ya, pero ¿dónde le echas esta? Aquí, aquí Aquí, ¿tú crees? Es que aquí pone algo el campanario Aquí no hemos entrado, ¿eh? Vale, ¿cómo se entra el campanario? Bell Tower Aquí, por aquí Por aquí se entra el campanario, ¿eh? Pues venga, para adentro ¿Vamos? YOLO Vale, menos más luz Gracias Gracias al señor por esta luz No te sientes tan tranquilo, ¿eh? Sí, sí Si hay luz, yo estoy de chill A ver, ¿qué pone aquí? Foto, foto, ande foto Claro, aquí nos van a dar la clave No me vuelvan Verde, ¿vale? Verde, ya está Verde, verde Verde angelitos Verde angelitos Foto a este Este va a ser rojo Sí, esto va a ser rojo Sí No seré yo Nostradamus Vale Vale, verde el campanario La foto en blan por si no sabéis el color del vino Sí, sí, sí En blan por si acaso ¿Y esto? ¿Lo toco? Ah, es una vela Vela roja, vale Vela roja, vale, vale Vale, vale Nos queda todavía la vela Verde y azul Verde y azul ¿No? Sí Sí Vale, yellow maze Bueno, los maze son muy pequeños La verdad es que como si los improvisamos Pero seguro que si la cagas pasa algo Vale, y Jesucristo es Y los cries tienen toda la pinta de ser No, pero no Aquí no hay fotos Aquí no hay fotos Mi vela, ¿no? Vela la que he cogido Vale Ah, mira, aquí hay algo Pues imagino Gracias por el comentario Que no ayuda absolutamente nada Ya, la verdad es que Tiene un poco de cero neuronas este hombre Vale, pues tenemos dos colores Y dos velas Ahora Vamos a resolver el rojo El rojo era albino El rojo Jesus Christ Vamos a dentro No, al otro lado Aquí a la derecha No, al fondo Sí, al fondo Como los baños Uff Eso será todo Será tan fácil como esto No me gusta nada este Me da como Bikes de insidious No me encanta A mí también Este como era Lo hemos hecho, ¿no? Este era facilito A la derecha, creo Ya está Sí, este era todo el rato Sí O no No No, porque era izquierda Te acuerdas que lo habíamos visto En mi vida Izquierda, izquierda Ok Izquierda Derecha, ¿no? It has to be Izquierda, aquí, vale Perfecto Y ahora aquí le ponemos Jesucristo ¿Ahí está? Espero no A lo mejor No, no Espérate, a ver Tenemos estas dos velas Voy a ver las fotos Un segundo Jesucristo rojo Angelitos verde Pues por el lado A lo mejor tengo que poner aquí el verde Ya Puede ser Es en otro año, Rubius ¿Y cómo cambio de año? ¿Sacando una foto otra vez al mismo situante? Vea el otro año ¿Cómo hago eso, gente? ¿Cómo le eches hago eso? Pues volviendo a donde cambiamos de año antes Que era en la iglesia ¿Tú ves que podemos? Hombre, tenemos una Polaroid que al parecer cambia años Digo yo que se puede Ay Se cerró la puerta Ah Creo que estoy dando vueltas Foto a la fecha Sácale foto a los años Vale, vale, vale Pero si lo he hecho antes Y no ha pasado nada, eh A lo mejor es porque Solo se la he sacado a... Me cago en la puta Odio esto Ay, coño Me cago en... Joder, qué mierda A ver si era súper... Tenía un pasillo y medio ¡Bum! ¿Qué haces? Aquí, aquí, aquí Si está esto es que es... La intro La primera parte El tutorial De la zona Vale, vamos a la pared Y cambiamos de año Exactamente Odio esto porque está oscuro, eh Al amarillo todavía no hemos ido ¡Ah! Al rojo Al rojo Creo que tengo que estar más cerca A veces con este juego pasa eso ¿Qué? Pero no... Yo no percibo ningún cambio de año Ve al 51 Ve al 51 Pero y esto como lo sabéis Vale, al 51 Efectivamente Vale, el amarillo es... Y de... Y de... Y de de... Y de... Y de... Y de... ¡Ah! 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 Si era la hostia poder usar las velas también como luz, ¿sabes? Pero bueno No me encanta, eh El co-pensionario de los años 50 ¿Me meto? Venga, para adentro Tiene que hacerle una foto, ¿no? ¡Hola! ¡Hostias! ¡Montra, come on! ¡Ah! 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 No... No... I did it... I... 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 I finally did it... I... 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 You have to understand... It was like living with a monster... Oh wow... No, he never loved me... No... He was a liar... He lied to me... He lied to you... He lied to everyone... He... He was a liar... He... He lied to himself... He tried to pretend... He didn't have the past... He did... He was in... The vile... Disgusting... Despicable... Piece of garbage... No... 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 He just wanted to marry me... To get away from his crimes... He did... Ah, is a cat... Is Wilson... Que susto... Hemos visto a sombra de Wilson... Haciendo así... Wow... El gigante... Dios... ¿Te gusta? Es como pum pum... Si, mira... Si quieres probar... No me molesta tanto, eh... Pero pensaba que era el juego... Pensaba que era como tu... Nuestro corazón o algo... Vale... Contelo... Wilson... Wilson... No te voy a un buen... No, no... Tiene pinta de ser cosa de los cascos, eh... Vaya... Wilson... Si, pero no me molesta mucho... Que tensión, loco... Chicos, ¿Habéis visto mi nuevo diente? Voy a esperar... No quiero hacer nada más... No quiero tocar el juego... No... Quiero... No te vayas... No te salió más cara la caja que el diente... True... No, pero es que es cierto... No te vayas... No te vayas... Este no lo habías jugado antes jamás... Es la primera vez que lo juego... Lo jugamos el otro día... Por primera vez en Halloween... Hace dos días... Y ahora estamos por la mitad ya... Para el final... Acompáñala... ¿Cómo la voy a acompañar? Pero estáis... ¿Vos o qué? Muchas gracias... Daniel... Xcamfer... Dairon... Lucilaleillo... Con los 25 mesazos... Fati Correa... Juandi... El Jehovas... Isita... Juliánsda... Fredar Master... Josué... It... Venicia... Gouhu... Deanxius Nugget... Alex Sansol... Juanse... Roberto Gómez... Lady Stark... Johanna... Lithwix... Y Polemic... Boom... Muchas gracias chicos... Ay... Venga... Pues eso no... Creo que es algo de los cascos y... Pero algo no molesta mucho tampoco... No... Vale... Tres, dos, uno... ¿Eh? Es peligro... T'S... T decomposition... Seguj nuestro... Tricio... Es... Hasta la puerta... Hasta la puerta... Pero... Tenemos que entender... Si... Si... Va a... ¿Qué слов with communication? ¿Por qué? Segu preserving... ... Yo saco la foto No, no, no Luego la miro Se ha abierto la puerta Bueno, que ya está bien, ¿no? No me contes tu vida Vamos, ¿volvemos aquí? ¿Al campanario? Mira, ahora no hay... No, en plan el mapa No está el mapa ahora Vale, bien Bien El color de la luz Este es el amarillo No, el amarillo no La chica te ha dejado una nota debajo de la puerta, ¿qué dices tú? Qué mal rollo Si, amarillo, mío Es que... No, de la luz del cielo O sea, del sol Y este es azul, vale Pues... Margarita, la tercera Es azul Eh... Dios Es amarillo Y Jesucristo rojo O sea, tenemos todos ya Abro la puerta Ah, que se puede abrir esta No, menos mal, menos mal Se supone que me ha dejado una nota, eh La mujer esta Si, si, la confesadora Míralo La cojo Es que seguro que sale de la puerta y me da un susto la cerda Y... Él está aquí Hostias 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 Vale, ¿y eso qué es? Es una vela Es una vela flotando Si, venga tonto Oh El marido Vale, ya nos podemos ir a la mierda, ¿no, gente? Vamos a hacer los pasillos Oh No sé Qué coño Mi, 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 mi hand What the fuck was that? I, I gotta get out of this place Si, claro, lo dices ahora Después de recorrer el sótano Cambio, cambio a otro año No, no Si, tendré que ir al presente, ¿no? Ah, vale Ahí es Para, o sea, tendré que ir al siguiente mapa Para Eh... Para coger la vela que me queda, ¿no? No tenemos ya todas No, nos faltaba una Avalillo rojo, verde Nos falta... El verde Ah, no, nos falta el azul Joder, pues la 2020 Nos falta el azul, que vas a ver dónde coño está Por aquí dentro no puede estar, ¿no, Chad? No, ya he cogido la de este sitio Me pido Habrá que ir al 2022, a lo mejor Porque antes estábamos en... Claro, estábamos en 87 Hemos ido al 51 Supongo que al 22 Tiene... Vale, esto es... Esto es hoy, está pasando hoy, meo Está pasando ahora mismo, es real El... 2 de noviembre de 2022 Nos falta una vela azul Nos falta una vela azul ¿Estaba ahí la vela? No, claro, la de aquí la hemos cogido ya Claro La que estaba aquí, ¿no? Es que en realidad hemos cogido velas en todos los años, eh O sea que... Falta la azul, que... Claramente es un año que tiene dos velas, porque solo hay tres años y cuatro Espérate A lo mejor... Ah, no, no puedo acceder al campanario Ok Vuelvo al otro año, ¿a qué año? Vuelve al 57, a ver qué pasa ¿67? No, me dicen que al 51 Ostras, ya no está Bueno, pero... Me dicen que está en 51 ¡Ah, míralo! Coño... Estaba en nuestra cara Ya cargo demasiado ¡Fuck! Tira algo, meo, tira algo Ya, la cosa es que... Puedo tirarlo aquí ¡Hombre, no! ¡No, no! ¡Te va a venir un señor de basurera! ¿Ves? No, tengo que dejarlo la caja de almacenamiento ¡Tira fotos! No, pero fotos, gente, no... O sea, todo el stack de fotos Ocupa uno Tira esa caja horrible Esta mierda Es que no puedo tirarlo, tengo que guardarlo todo En el 87, creo que es En el año 67 guardé un montón de cosas Ante todo, organizados Exacto Buenas tardes, ¿qué tal? A ver aquí Vale, vamos a almacenar Y... Dejo... Es que esto no me deja La pala rota la puedo dejar de momento Vale, ya está, no voy a dejar la pala Porque ya voy a tirar cuatro cosas, ¿sabes? Que son las velas O sea, las voy a soltar Que me la suda ¿En qué año colocamos las cosas entonces? O sea, tenemos que volver al 31 para cojar la vela Pero pero ya no sentía ni se pregunta Supongo que en el 87, ¿no? O... Es que a lo mejor... La roja al 51 ¿Pero por qué? ¿Cómo lo sabéis? Esa es mi vida Quiero entenderlo La roja al 51 En el 51 ni el 87 Claro, dependerá del cuadro que haya en cada sitio Vale ¿Entramos primero al amarillo? Tendremos que ir a todas, ¿no? ¿Aigues? Vale, el amarillo, ¿te acuerdas? Como era IDD O... Sí IDD me suena, ¿no? ¿IDD era la amarilla? Sí Creo que la amarilla era ID Ah, mira ID Ah, sí, claro, era ID Vale, entonces aquí En la amarilla Tenemos que dejar la amarilla Que es La del cielo, la de Dios Sí Así que aquí voy a dejar Lo que viene siendo La que te cuento ¿A lo mejor cambia algo ahora? ¡Oh! ¡Oh! El color de Dios Vale, 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 vale ¿Pero y ahora ya no pones el resto? No, cada una en su color, ¿sabes? Ah, vale, 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 vale Pero es que... ¡Aaah! ¡Meu! ¡Coño! ¡Están escribiendo el chat! ¡No es justo ahí, estoy concentrado en el juego! ¡Aaah! ¡Pero qué pasa! Puto ¡Pero por qué haces fotos encima! ¡Para que se asustan! ¡Ay, meu! ¡Avanza igual, avanza! ¡Voy al azul! ¡Aaah! No me hace nada, no me hace nada No me hace daño No me hace daño Está colgado además, está muerto Es tonto Se ha colgado ¿Qué era azul? ¿Y de de? 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 ¿Azul? ¿Seguro? ¡Meu! ¡Meu! ¿Y de de de? ¿Y de de? No, no, meo No, no, meo Sí, meo, sí ¡Toma! ¡Toma! El azul era de las ángeles, ¿no? No, 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 esos eran verdes ¿Ves? Aquí en esta no hay que colocarlo Hay que ir a otro año Hay que ir a otro año Hay que ir a otro año ¡Toma! ¡Toma! ¿Quiere? ¿Quiere a derecha? Ya deberíamos estar, ¿verdad? ¡Auuh! Mira aquí, perfecto Checa las fotos, no Una polla, chaval Una puta pollis ¿Qué haces, meu? ¿Qué dijo a tu lado? Seguís cojones No Sí, controla tú No Controla Vale, el siguiente año lo controlas tú, ¿eh? Solo, solo, solo ese año Después ya te dejo libre Qué malo iré No me encanta este sonido, ¿eh? A mí tampoco ¿Estás de ahí? No, no, no Vamos a ver si el verde está ahí Y si no, en el otro lado Van a ser dos y dos ¿El verde qué era, gente? Y de D Y de D Siempre que no tengas una idea Haz y de D No, el verde era en plan facilón Fue nuestro primer mapa Era en plan derecha y derecha Ahí está ¿Derecha, derecha? Sí D D D, muy bien Seré yo un cerebro gigante Ángeles verdes Ángeles verdes No, eso no son ángeles Ah, no son ángeles, verdad Joder, macho Vale Vale Vale, tenemos Doscientas fotos de mierda que hemos sacado Vale, ¿ves? La virgencita azul A lo mejor ha habido un susto Pero estamos súper ocupados Viendo nuestro color Vale, ángeles Mira a ver si hay más ángeles Verdes ángeles, no hay ángeles Aquí no hay ángeles Compruébalo, compruébalo No hay ángeles, no No hay ángeles No hay ángeles ¿Qué pasa? No entiendo que está pasando No sé ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Quiere salir Es el rojo, es el rojo, es el rojo, es el rojo ¡Ay! Vale, alta, nada, asusto ¿Qué dice que? ¡Ah, que te mata! En mi vida me han matado en este juego, eh En mi vida me han matado en este juego ¿Pero hemos muerto? Dicen que foto donde la vela amarilla ¿Qué? Dicen que foto donde la vela ¡Otra vez! No, 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 tranquilo ¡Todo! No, no, todo no, todo no Tenemos todas las velas O sea que no te rayes Vamos a ir al rojo Es parte del juego esto, de que me mate el hippie este A ver, este era el señor marido de esta mujer que se estaba confesando Vale, vamos al rojo que estaba en el 51 y ya nos olvidamos Que saques foto donde pusiste la vela amarilla Sí, macho, voy a volver yo ahí ahora Estás loco Estás loco, chaval Anda, que no hicimos foto, seguro que habría que abrirla Nah Uff Nah, ahora lo probamos con la roja Si vemos que pasa algo del otro mundo, lo hacemos, pero... Rojo Rojo que era IDD Dicen que no es necesario, eh Rojo era... A partir de aquí es... I, I, D I, I, D I, I, D Si, macho D D rodaste Jajaja Jajaja Vale, rojo es Jesucristo player Jajaja Le hago una foto para para que la gente se ac муж No pasa absolutamente nada No mas enfocado al suelo Me vas enfocado al suelo Cuadra bien, eso es NOOOO Ya caracteramos por si acaso No veo una puta mierda tío No veo una puta mierda Vale, I D D I, I, I A mi tampoco Eso que hay que es, a la silla La meva silla Vale, ahora tenemos que ir al año 67 Y colocar las dos que faltan No, no, ya no da miedo Ya no da miedo, ya no da miedo Ya no da miedo Lo siento, pero no das miedo ya, jefe Un saludo Un saludo enorme para ti y para los tuyos Vale, ¿cuál nos falta entonces? Hemos hecho el rojo y el amarillo, hicimos también ¿Cuál nos falta? Nos falta No, verde y azul, verde y azul, vale O sea, virgen y ángeles Pero son de este año Sí No queda otra Tienen que estar aquí, ¿sabes? ¿Azul cómo era? ¿D? D I I Iba a estar aquí ahora, mira Agua Atenta, agua No lo dejes ahí porque de una hostia Lo vamos a tirar I D D Esta es la más chunga, eh D, ahí está Siempre es IDD IDD Vale, azul, ¿qué era, meo? La virgen si... No, esta era la verde, ¿no? Ajá ¿Era esta, seguro? Sí, los ángeles son verdes What, mate No, pero estos no son ángeles, meo Ah, vale, vale Está la foto, pero no va a servirle, absolutamente nada, corre ¿Y ahora cuál falta? ¿Qué color falta? Rápido, rápido El verde ángeles Verde ángeles, verde ángeles, verde ángeles Dime que está salida ya, por favor, estoy harto de coño Aquí, aquí, aquí Vale, verde ángeles, verde ángeles, la ultimísima Y ya con eso tenemos este puzzle de mierda Vale Para el fondo a la izquierda Verde, IDD IDD Always Izquierda, derecha, derecha, ¿no? Izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha Yo creo que este era el más básico Repito que este fue el primero que vimos Era derecha, que sí, que sí Derecha y derecha Derecha y derecha O izquierda y izquierda, pero era en plan dos veces lo mismo Ah, mira, sí Va a haber algo aquí, va a haber algo mío Una varita Ángeles, ángeles de Charlie Rápido Por favor, ya está Me quiero ir, me quiero ir No, no Las angelitas Ay, las angelitas Corre La campana The bell The bell The bell The bell Corre Va a estar aquí Antonio Federico el cuarto, ¿eh? He escuchado algo Me piro ahora Corre, dicen que corra Corre ¿A dónde? Por tu tatis Por tu tatis, vale, vale, vale A 2022, ¿no? A donde que sea En dormir o al campanario A la campana, ¿no? Claro, es lo que estaba diciendo yo Pero me estaba diciendo Por tu tatis A los 87 la campana Era por ahí Sí, por aquí Toma el cassete Yep El foc de shit O a la taúd Ah, claro, la taúd Eh, no, mi, mi, aquí hay algo ¿Ahí algo? ¿Pone algo? Ya, ves la taúd Confesionario Confesionario Confesionario, la puta Que parió No tengo que abrir eso, tío No me lo creo Let's go Ah Confesionario estaba en 51 Cojo el cassete Y me largo Foto al ataúd Foto al ataúd Desde aquí, no Era Era aquí, en este, gente Coger, coger Hago una foto al ataúd Ya Hago una fotillo A ver qué pasa Oh my god No ¿Por qué la música se pone tensa? He visto algo moverse, eh Al fondo del pasillo amarillo He visto algo moverse Vale 51, confesionario Adentro Pa' adentro Ay, ay Ay Adentro Adentro Habla tú Mantén y hazte la izquierda Entra, entra ¿Qué miedo? ¿Cómo se entra? Con la W Pero ¿y cómo activo eso? Con el click Izquierda Hans Goering Gíralo, a ver, espérate un momento Vale, vale, ve ¿De dónde la E? ¿Qué? ¿Qué es eso? La I, la I de Madison La I La I de Madison ¿Cómo la cojo? Coger Ya la he cogido Y ahora tienes que volver al... ¡Ay! Al otro daño Al otro daño ¡Corre, vetele! ¡No quiero! ¡Vetele al otro daño! ¡Vetele tú! ¡Corre, veo! ¡Corre! 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 Todo el momento me presento ¿Qué pasa? Que por completar su nombre va a ser un... ¡Farno! Porque este no ha visto claramente que es una I Así que ahora tendré que sacarle la foto, ¿no? ¡Coño! Ahí está, ¿ves? I fucking told you, bitch ¡Madison! ¡Uf! ¡Coger! ¡Esto es el cráneo de Madison! Ah, pues sí, guádatela en la mochila, por supuesto ¡Una puerta, men! ¡No! ¡Uy, no! ¡Otro pasillo de mierda, no! ¡Por favor! ¡Me... ¡Este es el pasillo que sale del menú! ¡Vale! Es un pasillo iluminado, ¿no? No tiene nada de peligroso Mira, esta es mi abuela Esta es mi tía Este es mi hermano Y este es mi padre ¡Ja, ja, ja! ¿Bricks? ¿La de ellas? Al final Cuando me dé la vuelta Hostias Esto va a ser PT ¿Y aquí va el Bricks otra vez o cómo? ¿Eh? A lo mejor tengo que sacar una foto a las Bricks Pues podías A los Tetra Bricks Pero yo creo que no, mira Bricks ¡Rómpelo con el poder del Flash! ¡Pete total, eh! A lo mejor... Hay que hacerle foto a algo Mira, a ver si ves diapositivas en el suelo o algo ¡A los Tetra Bricks! ¡Pete! ¡Bro! En una de estas me voy a dar la vuelta Y me va a estar ahí la que te cuento A ver, piensa Sí Hay cuadros No tienen nada importante Tienen formas ¿Esto afecta? No ¿O no? No parece ¡La pala! ¡Dije la pala! ¡La pala! No, pero no se puede usar Me saldría en plan un icono para usar, ¿sabes? Pero ¿ves que se cierran solo las puertas cuando vuelvo? O sea que en alguna de estas va a salir la espantapájaros No puerta, no puerta ni more Thingies are coming Se ha abierto esta, ¿eh? ¿Cómo que se ha abierto? Que esta como semi-abierta ¡Coño! ¡Ese mismo tío de antes me mata! Yo creo que es parte de la experiencia, ¿no? Que me mate, ¿o qué? Sí, porque mira, ahora despierto aquí otra vez Joder 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 ¿Qué? ¡Hay algo siguiéndome! Ah, no, son las luces Son las luces Es parte de la experiencia ¿Otra vez? No sé, ahora no habrá eso Sino que habrá un camino Me cago en la puta que parió No me deja hacer nada, ¿ves? Hace la vuelta Lo llevas tú a la cámara Vale Venga, vamos a hacer gameplay Du- eh, dúo Duodinámico A la puerta Briggs, haz clic otra vez Y ahora has girado la cámara Continuamos ¿Está cómoda? Briggs ¿Otra vez? ¿Da la vuelta? A lo mejor sí que hay que hacer algo, ¿eh? Porque ya se está haciendo demasiado repetitivo Esto, vamos a hacerlo una vez más No, mira, mira Ahora no se ve nada al fondo Ah, sí Arno, no va a ver nada Ahora la puerta va a desaparecer Cuando nos acerquemos ¿Tú ves? Vale, perfecto Entonces ahora nos damos la vuelta Y va a estar el que te cuento Está Pepito Pepito grillo ¿Intentamos sacarle una foto? No Nos vamos a dar la vuelta Nos vamos a dar la vuelta Para correr al otro lado Sí ¿Se puede correr? Sí Vale, ahora lo hemos puesto una vez más ¡DAN UNA VUELTA, CORRE, PEU! ¡Ahora, ahora! ¡Aaah! ¡Me da la vuelta! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ah, eso es de una hostia que le di sin querer a la pantalla ¿Qué? Sin querer No me acuerdo de qué fue, ¿qué fue? ¿Qué fue, chat? Creo que fue un juego de terror justo Ah, sí, tiré el ratón en plan hacia la pantalla Y se me quedó ahí como una marca Más rápido, dicen Tardamos, joder Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, es que quitarte, es que hacerlo tú solo Vale, a ver Con la Switch No, no es que no me acuerdo, tío ¿Con qué fue? Jugando VR, puede ser, puede ser Puede ser, sí Ah, claro, fue con un VR Sí, di con un puñetazo o algo así Al aire y le di a la cámara O sea, a la pantalla Vale, no hay nada Volvemos Si hay que hacer eso, eh, creo yo El brazo del micro lo lanzaste jugando VR Eso es No, mira Y le di con esta parte de abajo Ahora no hay puerta No, en esta sí hay puerta Vale, tengo que hacer el switch súper rápido Ha sido en el camino del no brick al brick O sea, ha sido después del brick Claro Vale O sea, cuando me acerco a la puerta Que ya más o menos está abierta Ahora, ahora, ahora Ahora saldrá el que te cuento Gírate rápido, eh Gírate rápido Sí, sí, sí Bien, voy a acercar así Voy a acercar así Bueno, a lo mejor está hecho para que me acerque así No, es que hay que abrir esta No, hay que abrirla, te lo he dicho Ahora hay que correr Ahora hay que correr Ahora hay que correr Ahora hay que correr Es como si hubiera un puño mañana, ¿vale? Ahí, ahí, ahí ¡FAPIO! Vuelvo en la casa Vuelvo en la casa Esto es la casa Welcome back once again Esta casa da un puto mal rollo, meo, que flipas Esa es la casa nuestra Sí, y eso se supone que es el sótano O sea, para que veas que no está conectado realmente a nada O sea, que es toda una fumada del tío O el fantasma nos está haciendo ver cosas, ¿sabes? La calavera, tío ¿Dónde puedo poner la calavera, chas? Mira, te voy a intentar usar la pala aquí A ver si puedo No ¿Y el martillo? Esto, todo esto ya está más que explorado, ¿vale? Vale Toda esta casa Tenemos que ver dónde colocar la calavera, seguramente Uh, estoy llamándome el teléfono Ah, que tienes un teléfono O sea, llevamos tres horas en la edad media Y ahora resulta que tienes un teléfono Mira, esto es una casa moderna Y es igual que el PT Y aquí hay un váter que todavía no consigue abrir Que tiene como una mierda para abrir Un váter que tiene como una mierda John John This is the fourth time I've tried to call you This is Walter White Ah, no, es el padre I was able to finally get the information you asked for And the truth is The truth is I'm worried about your family Generally speaking, demons try to complete Simple rituals To break the bondage of their souls To carry out this ritual You must rid yourself of an object With important sentimental value to you Okay The camera There were practitioners of witchcraft Who became haunted As a result of their thievery and dishonesty They used to steal jewelry from ancient dynasties As to avoid performing the sacrifice directly for themselves With their own sentimental objects They bought the sacrifice with the emotions of others But this perverse being is trying to go beyond even that We are speaking of an ancient ritual Of which very little is known Seven sacrifices Seven mutilations I believe we are facing a body exchange type of ritual Madison Hale was trying to complete such a ritual Before she was murdered And now she is forcing your child to finish it for her She is trying to steal your son's body Call me as soon as you get this message Is that what she's after? Si hijo si Abre tengo un cassette que todavía no he escuchado Lo voy a escuchar ya Vale, así me deshago de él Eh, los cassettes básicamente te cuentan un poco de dónde Por favor el azor lo tengo aquí reproduciéndose la mano Tiene la pela참la no importa No importa Finalmente Es una parada Fue man Es una parada Es una parada Conférence De nada Fue man Ocho Here Herr Billy 的 34 Cir Three 片 Y de mierda y de fotos de la abuela Si no, sacan los ojos en banco No sé es donde el coño tengo que dejar En la habitación del padre De donde he investigado Porque el padre también investigaba cosas Esto es la habitación del padre Que la descubrí yo hace poco Y aquí el tío pues estaba loco En plan, un juego pistas, pruebas De tu padre Y tú dices que en un ritual no es algo que te importa Si, pero no sé cómo ¿Y dónde? Donde la silla a lo mejor Es verdad, la silla la verdad es que Esto es el principio del todo del juego Aquí, esta parte Aquí a lo mejor puedo colocar algo Y esto es un código que todavía no he conseguido abrir Pues no sé muy bien que tengo que hacer A lo mejor le puedo sacar ya foto a esto Que nunca me hace perfecto ¿Qué hacemos, chat? Ahora mismo estoy un poco perdido, la verdad Había en la habitación del padre como un... ¿Eso? ¿Eso qué? Sí, esto ya es un puzzle que ya averigué Ah, bueno Esto es un puzzle que ya averigué Aquí dentro hay otro almacén para guardar cositas Ah, muy bien La puerta del reloj La puerta del reloj Esta, claro Pero necesito un código, gente Es que estas tienen código Uy, ¿esta puerta? ¿Dónde lleva? ¿Qué es esto? No tengo ni idea Hemos entrado aquí, chat No, no hay más No, no tengo nada Tengo esta caja también Que no puedo abrirla No sé cómo abrirla Caja de luna A ver, ¿ahí hay unos triángulos o qué? Ah, por aquí salí De aquí salí, es verdad De aquí salí al principio Espera Escucha, mira, tiene Sí Esto es como algo Ah, para arriba y para abajo, ¿no? Sí Y aquí abajo parece que es lo mismo Sí, empecé en esta puerta Y a partir de aquí fue todo terrorífico Vale Pero ahora mismo no sé qué coño tengo que hacer Tengo una caja por coger aquí dentro ¿En serio? Me voy a meter a ver qué pasa Hace mil años en plan que no entro Una polla ¿Eso qué es? ¿Qué mira así? Caja sol Inspeccionar Caja luna y caja sol Esto no puede estar sucediendo Dios Vale, de puta madre Coger Pues vaya Me he pintado de que esa caja era del principio, ¿no? Sí Porque quería ahora This can be happening Para encontrarse una caja Sí, sí, sí Cuando ha estado en el averno Se nota que no estaban preparados En la programación ahí En esa parte Eh, pues no sé qué hacerlo Ah, enséñame más de la casa Vale, esta es la habitación de los abus, ¿vale? Vale, esto ya lo hemos visto Enséñame el baño famoso El baño, por ejemplo, mira Aquí, con algo Voy a tener que poder abrir esta mierda, ¿vale? Pero no puedo He intentado con todos los ítems que tengo Pero absolutamente nada Me deja abrir ni esto ni el otro lado Vale Y pone do not use Ok ¿Vale? ¿Y aquí? ¿En mis estantería? No, ahí no hay nada Ahí dentro Ah, sí Mira, aquí hay algo Esto no había visto Combination Right No sé qué Right 8 left Esta es la combinación de De a lo mejor de la puerta No, de Aquí hay una caja fuerte Vale Right 8 left Nos aguardamos Pon la calavera en el cuarto de la silla ¿Puedo hacer eso? Es que no me salía nada, ¿eh? No me salía nada para hacer, ¿eh? Para hacer eso 4 derecha A mí también aparece un 4, ¿eh? Pero no sé yo si Aparece un 4, ¿no? ¿Y dónde está la caja fuerte? Ya me he olvidado Arriba, ¿no? ¿O no? Esto ya lo he leído Es el diario Los abuelos Mmm Había una caja fuerte Pero no me acuerdo de dónde, tío Despacho del abuelo Donde las diapositivas Ay, no Mira, ahí no J de golber ahí me muero No, que me da un mal rollo Esa zona que flipas Voy a intentar hacer una foto más De cerca a la silla, ¿vale? Antes de nada Vale Porque es que nunca he conseguido Sacarle Interactar con ellos Claro Aunque hay dispositivas, ¿sabes? Hay diapositivas No es, no me da gente ¿Y si la haces por detrás? Eh, ahí hay un ojo ¿Dónde? Ahí la pared No, ahí no Ah, no, esto Sí, esto es el principio del juego Aquí no hay nada ahora Ah, vale Y a la silla Pero por detrás ¿Qué? También lo he intentado De cerca y lejos Y no hace nada La silla me dicen Que es por el final Vale Voy a gastar un abuelo Vamos a darle la bola Eh, vamos a la... Sí, 44 left ¿Y esto? ¿Ves, chat? Esto es algo que no es en plan No, no son los planetas Y esto creo que también va a ser para el final ¿Era? Me dicen que siga las cucarachas de la cocina Yo creo que esto es para el final Porque ese puzzle lleva estando desde el principio Y todavía no hemos sabido hacer nada con él, ¿sabes? Vale Vale, cucarachas de la cocina ¿A dónde van? Ah, mira, sí, sí Están yendo a un sitio, meu Un plan Harry Potter Oh, mira, mira, mira Uy Uy No me encanta Uy, 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 uy Uy, 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 uy Esto no estaba antes, eh Llave roja, meu Que pone Basement Una polla Creo que hay algo más allá En ese plan Ajá ¿Eso puedo abrir con el martillo? Con el otro Oye, por favor Que no es tan difícil levantar eso Por Dios No, pero levántala No me deja, no me deja ¿Cómo lo sabes? Porque no tengo ningún ítem Estoy intentando hacer clic ¿Y martillo? No, 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 si no Me funcionaría ¿Derecha en ese grifo? No, no, eso es un puzzle antiguo Tengo que ir al basement Si me han dado una llave del basement Es que tengo que ir para allá ¿Y dónde es el basement? Aquí Y es Terrible Esa escalera maravillosa Yep Efectivo wonder Buenas Uff Aquí otra vez Esto es basement, ¿no? ¿No, gente? Ah, no me deja pasar por aquí Ah, sí, sí Es aquí, ¿no? No me encanta el basement Basement esático, no Basement significa Sótano Sótano Aquí ya he estado, ¿eh? Por the record Y esto me lleva como a una tumba extraña Que hay fuera de la casa ¿Dónde estábamos antes, no? A mí la puerta roja La puerta roja es importante, ¿eh? A veces la veo En plan tengo visiones Ah, vale 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 Por aquí, recto ¿Y el mechero que tenía antes? La crowbar ¿Dónde? Buscarla Ya, ya, pero ¿dónde? Derecha Ay, vale Por aquí Es un laberinto Es un laberinto Joder, macho Es un laberinto Es un laberinto Vuelve al principio Puta madre No, por aquí Palanca, 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 palanca Palanca, 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 palanca ¿Tú acuerdas de quién era el palanquilla? No ¿Qué había? ¿Qué había? La abuela, la abuela, la abuela No lo he visto No, pero lo he visto ¡VAMOS! ¿Eso se ha ido puesto? Sí, sí, pero no me lo No sé pa' dónde coño avanzar Mira, ¿dónde va a estar? A ver, mira en esa estantería Eso Está por ahí la cerda, ¿eh? Es que no, tiene que ser por aquí, ¿eh, meh? Mira, ¿ves? Por aquí ¿Cómo lo sabes? Porque es el único camino Que hay abierto A todos los públicos Vale, vale, pues tú sigue Pero por aquí no puedo seguir Tú sigue, tú sigue No, pero es que aquí me lleva otra vez de nuevo al principio, ¿sabes? Vale, pues busca otro camino ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Loco? ¿Dónde coño es? ¿Luca? ¿Por ahí? ¿Por aquí? Sí ¿Estás seguro de eso? Uf, no sé yo, ¿eh? Positively Saco una foto aquí enfrente A ver si está La que te cuento No La luz El foco, la luz ¿Ah? Ah, puedo tocar esto Ah, lul Pero, voy a empujar Ah, qué guapo Vale Voy a jugar con esto ¿En el suelo hay dibujos? ¿En el suelo hay dibujos? ¿Sí? ¿Es verdad? The crowbar is in the basement The crowbar is in the basement The crowbar is in the basement Sí, pero cada uno tiene una flecha, ¿no? ¿O qué? Sí, pero todas van al mismo sitio Todas hacen como pum 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 Vale Ah, claro, está diciendo Luca Luca es mi nombre Bueno, supongo, ¿no? No, 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 no No, 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 no Mira bien, hombre Yo no veo nada, meo La luz cambia el camino ¿Ah? ¿Ah? ¿What the fuck? Yo tampoco Explíquense Ahí está por ahí la cerda La cerda La cerda me parió ¿Tengo que seguirla o qué? Pero, abuela Dale a la luz para cambiar de camino Dale a la luz Ah, vale, sí Ah Ah Ah, sí, se ha acercado aquí, ¿ves? Tengo que ahora A ver si está aquí Tienes que estar muy atentos Por si ves algo rojo, ¿vale? Vale La escucho, ¿eh? La cerda va a aparecer, meo Ahí está Lo tengo Corre Cerda inmunda Corre, corre, corre Ahora tengo que volver Como vuelvo a casa No, no, la verdad es que no me gusta esto La verdad es que no me gusta esto, meo No me gusta un pescado Tengo que sacar fotos aquí, ¿eh? Ay, la Virgen, Santa María Yo tengo que seguirla, ¿o qué? La abuela de este se va a acercar, ¿eh? La abuela de este se va a acercar, ¿eh? ¿Quién ella? Sí Cagón que va, yo estoy chiquis Yo estoy chiquis Ostritas, ¿qué hay dos? Uno o dos Eso es, Seals Ah, y si le pongo la calavera encima a la Virgen No Tengo una foto para Instagram Estoy gustando la abuela de respirar, ¿eh? Tres mía Estoy justo ahí Sí, sí, la abuela de respirar ¡Juntos! ¡Juntos! Bueno 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 Vaya, ahora me voy a apuntar las fotos Oye, voy a tener el carrete lleno de mierda, ¿eh? ¡Te tengo que avanzar! ¡Te tengo que avanzar! Ay, bien, gracias al señor por este regalo Bueno, me tiene que quedar poquísimo el juego, ¿eh? Te lo digo Vale La woman es tu abuela No aparecen las fotos La primera vez que la vi Estaba quieta Al final de un pasillo A oscuras ¿Sabes el más rollo que me dio eso? ¿A la abuela? Ok Vale, ¿y ahora qué? Ah, claro Abrir la mierda esta Que se... Ahora puedo abrir la de arriba y la de abajo, ¿eh? La de aquí y la de arriba también Vale El anillo El anillo Ahora que pone atrás Elizabeth And Albert Maxwell Vale Vale ¡Joder! Ya llevo demasiadas cosas otra vez, tío Que pesado Es una cosa que no entiendo en este juego En plan, ¿pa' qué? Vamos a poner el límite alimentario Ah, es verdad Ahora puedo intentar abrir el váter, meo Con la crowbar True True Coger No, almacenar Vale, ¿qué dejo, meo? Es que el cuadro de grupo no me deja El libro este No me deja Esto tampoco Puedo almacenar estas cajas de mierda Las que... Los cassettes, ¿no? Y los cassettes, buena esa Ah, no, mira Los cassettes ya no me ocupan espacio Ah, sí Por culo Y ya creo que ya está O sea, tres espacios Uff Deja el martillo, no Es que Como sea útil Me va a dar rabia Sé que en algún momento La pala de esa Por lo menos Tengo que ser útil El martillo ya lo he usado varias veces Aquí la usé Vale Pues ahora vamos al... Al baño Al baño Y al baño Ay, ay, no te vuelves de cabeza Al principio del juego explicaban Que... En plan, como funcionaba el tema de... Los rituales Y de... Lo de que alguien te posea Y eso Y uno de los síntomas Era... Poño Un ojo Sí, abierto, ¿no? Ah, no, es la silla ¿Es la silla? Es la silla Es la silla Dentro de un ojo Es la silla en un ojo Parecía un ojo como abierto Como abierto con unas... Sí Con unos clavos Pues en plan Que decían que... Si estabas siendo... Ay Se ha cerrado la puerta justo de aquí Si tenías mareos y eso Era que estabas siendo poseído, ¿sabes? Vaya por Dios O sea que seguramente lo que me esté pasando aquí Bueno, vamos a dejarme las tonterías Ya llegó el momento Me presento No me jodas Pues tampoco es para esto Entonces tengo que ir al... Voy a la silla a lo mejor Primero A la silla La parte de arriba Sé que hay otra cosa que puedo abrir con la... Esta, ¿sabes? De donde venimos En la parte de arriba de la casa, ¿no? Justo en el ático En el ático La silla está por aquí seguro Sí, es esta silla ¿Te acuerdas la de la foto? ¡Coño! Que hay aquí, que hay aquí Ah, bueno, aparte de las cuatro Tiene una llave, ¿eh? Llave y librito chungo ¿La llave para qué coño? ¡El triángulo, mío! La llave de la puerta Anda, es verdad ¿Y esto? Inspeccionar ¡Libro! ¡Doddy exchange ritual! Ritual de intercambio de cuerpos Pues sí, claro que tienes que poner un end ¡Lételo, lételo todo! Vale Un objeto sentimental Ritual de intercambio de cuerpos Un objeto sentimental Que será el anillo Siete sacrificios Por si había fotos como de tiernas Siete sacrificios Dos cuerpos, un huésped y un anfitrión Ok Y cenizas humanas Vale The chills No me lo puedo llevar Intento sacar una foto ya Mira, mira, la virgen tiene misión Tendré que dejar la calavera Ah, claro, la calavera es un cuerpo Ah, aquí se deja Esto ya es el ritual Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora voy a dejar también el anillo Ah, sentimental object, ¿no? Claro, claro, claro Claro, claro Y solo me quedan dos Que será ¿Y qué son? ¿Y qué son? Human ashes Human ashes El ritual de intercambio de cuerpos Antes del coño Espérate, saco una foto antes Será para el final, supongo, ¿no? De remember Las cajas metálicas Ahora justo ya las cajas mecánicas Son importantes Ah, a lo mejor las puedo abrir Con la mierda esta, meo Con la llave chunga Vale Coger ¿Ya las llevas todas? ¿Ves? Foto de piernas Y mierdas, ¿no? No, pero esta, por ejemplo No me deja acceder a ella Porque está cerrada ¿Sabes? Ok O sea que esta no Tengo ni puta idea Pero a lo mejor la caja metálica Son, claro, las fotos de los cuerpos Pero no querrán los cuerpos Vale, antes de nada Voy a hacer una cosa, ¿vale? Creo que esto va a ser importante Exacto Abrir la mierda esta Exacto Ahora vuelvo Probamos la puerta Ostritas Aquí me encontré a la abuela de pie Pero ahí estaba todo más oscuro, ¿eh? Ya, ya La de la luna ahora tendrás que abrirla De una manera, claro Ahí a lo mejor están las cenizas Ahí dentro están las cenizas, gente, a lo mejor Vale Vale, ¿ves? Estoy ya haciendo ruido desde el principio Y ya me están empezando a tratar los huevos Así que Vamos a abrirla Si hay esto, no lo escuches Vamos a escucharlo Donald Trump te ha respondido un tweet Sí, macho Donald Trump no está en Twitter Te imagino Que lo escuche, dice ¿Lo escuchamos, gente, o todavía no? Primero la llave, ¿no? Yo me lo dejaría por el final Porque imagínate que activamos el modo Pesadilla o algo así En plan super hardcore Solo por escucharlo No lo hagas, Otto Ese café está en un buen estado De vida Está bebidísimo Ya no queda nada, no Lo coge otro ahí en la nevera, ¿eh? ¿Sí? Sí Pero me espero Me espero a que lo cojas para abrir la puerta Vale Sí respondió ¿Cómo va gente que no está Donald Trump en Twitter? Está mal Fíjate, ok Oye, estoy siendo super valiente No sé si estás siendo consciente De mi valentía Una clave De producto que registraste en tu cuenta Ha sido anulada por el editor De Outlast Trials Ah, vale Porque ya habrá terminado la meta De Outlast Eso me han maneado Por jugar con Rusos Es lo que hice el otro día Listo Es verdad, Donald Trump Chicos, me ha contestado Donald Trump ¿Qué dices? Sí Ah, no, vale ¿Ves? What if I'm just doing it for a laugh? ¿Qué pasaría si lo hiciera por los loles? Es una de las preguntas más inteligentes Que se han hecho sobre el tema de pagar por el tic azul Y Musk ha sido incapaz de dar una explicación lógica Ya, en verdad no ha dado explicación Pero ha dicho que por lo menos va a banear y eso Pero claro, eso tardará tiempo ¿Veis? A esto es a lo que me refiero En plan, imagínate Si ya la gente se piensa de verdad Que Donald Trump me ha contestado ¿Quién te dice que...? Pues sí Donald Trump me ha contestado, chicos Sois la hostia Me encanta cuando coincidís en directo Guapos Gracias Kevin Vamos a ir Una por aquí Y ahora la de abajo Ah, me hace falta dos llaves Bro Joder Claro, dos no tengo ¿Dónde coño conseguiré la segunda? No puedes sacarla de arriba ¿Dónde te dejas sacarla? ¿Sacarla? ¿Seguro? Seguro Seguro ¿Qué mierda? Te metiste en un vergenal Sí, es que flipante la cantidad de políticos estadounidenses que están dando like al tweet y eso, eh En plan Pues sí, te metiste en un vergenal ¿Qué indice? Como siempre De verdad Nunca he metido indición, pero siempre acabo en un vergenal Vale, ¿veis? Sí, estas son las fotos de las mutilaciones Ahora solo me falta la esta Aquí hay un código ¡14! ¡Meu! ¡No! ¡44! ¡Sí! Era 44, 80 o algo así Era, no sé qué, 8, 8 por 8 Sí, ¿qué era? ¡14! ¡4 right, 8 left! Ah, pero esta no es, ¿no? Esta no es No creo que sea esta entonces No Esta no es El 4 right y el 8 left ¿Al reloj, a lo mejor? ¿Ajá? ¿Tienes un reloj? ¿Este? Sí No, por aquí no puedo introducir nada ¿Pero no puedes girar las manecillas? No 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 Es para el final Sí He leído por aquí Es en la oficina del abuelo Vale, en la oficina del abuelo Os referís a donde estaba La sala de esa gamer Super comfy, ¿no? Escucho la cinta Ni con tus oídos lo hago De momento no Sí Vale, eso estaba Dejadme que pierda Vale, sí, por aquí Esto meo Si alguna vez Tenemos otra casa O lo que sea Temos que ponernos esto, ¿vale? Esto ¿Es qué? No, esto no Te voy a enseñar Es un sitio super comfy Para ver fotitos Y bueno Lo pondríamos para ver juegos Y ver películas, ¿sabes? Vale Pero Mira, esto no Tampoco Esto Mira, mira Qué rinconcito más comfy Es un buen rinconcito ¿Has visto? Sí, sí, sin duda Pues aquí me apareció Una virgen enorme Me asustó Coño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un reloj Es un reloj Es un reloj Ya estuve aquí Ya estuve aquí Don't worry Pero veis Este reloj también tiene algo Para introducir aquí Lo que no sé A ver, a ver No sé qué es ¿Más? Ya intenté meterlo De los planetas Y eso no es, ¿eh, gente? Vale, aquí está Mira la hora Si necesitas la combinación Sabes dónde encontrarla La combinación son las horas De los relojes Let's go Yo creo que es Cuarenta y cuatro O sea, no Cuatro izquierda Ocho derecha Lo que ponía en el váter Vamos a probar eso A ver, a ver Un momento ¿Pero qué ponía? Ponía que lo busques en los relojes Sí Claro Pero es que los relojes No tenemos nada todavía Pero hay horas Marcadas Hay horas Salen horas en los relojes Claro ¿Qué coño es esto? Las cuatro Me dicen que eso todavía no se puede hacer Hay dos cajas Aquí hay otra Ah, mira, es verdad Vale, esta tiene que ser entonces ¿Cuatro izquierda? No Uno, dos, tres, cuatro Ahora suelta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No Uno, dos, tres, cuatro Y ahora suelta Ah, no Ah, no Four right Ah, es ocho left Diez right La hora del reloj A ver Voy a poner la hora del reloj No creo que sea diez, ¿no? ¿En qué? Cuatro de ocho y Ah, cuatro de ocho y No, pero empezaba con left ¿No? Arriba Four right, eight left Vale Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho No Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cuatro derecha Vale, lo voy a intentar en este Pero no creo que sea Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Ahora suelta, suelta Vete Aléjate Y ahora vuelve a entrar y haz ocho de izquierda ¡No! Vale Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho La de esto es algo del reloj El casete Me dicen que escucha la cinta Si o si, vale Pero escucha ¿Qué hora es? ¿Eh? No te fijas en las horas Y seguro que son importantes Ya, pero como no es para todavía No lo tomo en cuenta Porque me voy a olvidar, ¿sabes? ¿Y te salió un reloj? Eh, sí Pero creo que no es ahora Escucha la cinta Es diez primero Lo pone en la hoja Sí, pero Me fui al chat No creo que sea ahora Aquí había otro reloj Mira, ¿ves? Este Porque este está en funcionamiento anterior Eh, ¿a dónde? Ah, escuchad la cinta, ¿no, gente? Es la hora de Vecna Vecna Ponemos la cinta que no deberíamos de escuchar ¿Es esa? No, esta es otra La cinta que no deberíamos de escuchar es la... ¿Qué es? Cinta no escuchar se llama Junio de... El 72 Dale tu click Acá está No deberías haber escuchado No deberías haber escuchado No deberías haber escuchado No deberías haber escuchado ¿Cómo? I cannot trust anyone No, we're Not even Albert If you are listening to this Blue knees It's real Blue knees? In his blue knees Sé que no estoy enferma, y sé que no tengo mucho tiempo Lo mencionaron antes La vida azul, ayer, ayer, antes, ayer I can feel it breathing right behind me Sing that fucking song Over, and over, and over, and over, and over in my head ¿Puedes sentar aquí? Jégate un ratito Sí, sí, no, 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 jégate un ratito Y yo me quedo con esto, y tú te pones mis cascas ¡No, hombre! ¡Aquí fue el cubierta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, escucha mucho fuerte, ¿eh? ¿Qué has estado buscando? Sí ¿Qué pasa? Lo que está buscando en casa ¿Dónde está escribiendo esta canción? Justo por ti La verdadera leyenda ¿Qué hago ahora, veo? Vale, lo que tienes que saber es mantener clic derecho es para sacar fotos, ¿vale? Y clic izquierdo es sacar la foto Y el tabulador es para abrirlo del inventario ¿Y cómo la gestiono? Manteniendo el clic izquierdo La gestiono La gestiono Y ahora le das Mantienes la E Para verla de cerca, si quieres Ahí está Interesante Voy a poner agüita, ¿vale? No, 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 no No, no, agüita, sí, sí Vivo Pues espera aquí, yo no avanzo, ¿eh? Sí, hombre, avanzo un poquito Sí, hombre, voy a avanzar Avanzo un poquito, mejor Vale Voy a poner aquí ¿Cómo quito la foto? Ya la ha quitado Pero no todo... A ver, ¿dónde tengo que ir? He ido un pasito a la izquierda No soy tan valiente cuando se va, ¿eh? Confieso Vale, decidme dónde tengo que ir, a ver No tengo ni idea Ah, vale, así se anda más rápido Qué bien, a ver Bueno, he escuchado la cinta Pero tampoco veo que haya pasado nada nuevo, ¿no? Tampoco me sé muy bien la casa O sea que, en realidad ¡Eh! ¡Eh! Esto no es lo de los relojes que tienen círculos ¿No? No puedo hacer nada, ¿no? Me gusta estar dando más de ir a buscar agua, ¿eh? No sé si me encanta la idea de bajar al sótano No sé si me encanta la idea de bajar al sótano Si ya lo hizo Estás obsesionada con los relojes ya Es que, a ver, claramente algo pasa, ¿no? ¿La tele? Dime si pasa el juego No, lo peor es que no... No he aguantado nada No sé qué hacer Estoy aquí dando vueltas, pero tampoco... ¡Eh! ¡Coño! ¡Oye! Dime, ¿qué hago? No tengo ni idea Cuando no sé qué hacer, normalmente le pregunto al chat Ya, yo les pregunto, pero... Me han mandado... ¿El qué? El gatito este que da besitos Ah, el gatito que da besitos, pero... Zat, ¿qué, qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay un reloj en la puerta de atrás ¿Eso es normal? Sí, siempre suenan cosas así Vale, a ver, dime Blue knees Ya, lo de las rodillas azules yo no entiendo en plan referencia No sé dónde... ¿Por qué no puedo? En la cocina, no, en la cocina dentro es por otro lado Ah... Pero oye, dime qué hago, estoy haciendo aquí el canelo Me dicen que la caja fuerte hay que abrirla, pero... En la puerta que estaban ahí al lado Me tienes que guiar porque no sé llegar Vale... No, esto todavía no puedes hacer nada Vete, vete a dónde estaba el teléfono atrás ¿Y la ducha qué tal? No, aquí ya saqué yo una foto y... Había como un easter egg Vale Pero no salía nada que daba un susto Vale... Dale a la derecha Derecha Y... ahí Entra ahí y ve a la cocina a ver qué pasa Derecha, derecha ¿Qué? Derecha y derecha Esta derecha Ah, ahí sí Vale... ¿Y ahora? Revisa lo de for left ¿Qué es eso? En la cocina hay una llave, dicen, eh? Al fin un streamer de calidad Busca, eh Te queremos ir y una menor que tres, menor que tres, menor que tres Muchas gracias El streamer de calidad aquí... Me ha rendido y me ha dejado a mí ese marrón Te estoy diciendo streamer de calidad a ti No, el streamer de calidad... Ya lo sé, pero yo te estoy diciendo que tú eres streamer de calidad Tienes que... Tienes que agradecer las cinco subs Joder, me... Me parece un marame... Preparándola... Para el futuro... No... Gracias por las cinco subs Máquina... Máquina... Grande... Grande... Flowsus con las cinco subs... No sé qué... Máquina... Ayúdame, no sé qué... Es que yo no sé tampoco, chat, es que estamos perdidos ahora mismo... Llevamos un buen rato perdidos... Necesitamos obviamente la llave... Para abrir la puerta esa... La llave triangular, ¿sabes? Ya abrimos la puerta... Lo acaba de preguntar alguien... Hemos puesto la llave en la cerradora de arriba... Pero hay dos... Hay otra abajo, ¿sabéis? Arriba de las estufas... Cocinas, cajones, llave... Vale, vale, pues nada, cocina... Vale, vale, pues nada, cocina... A las... A las cajones de la... Cajones de la... Cajones de la cocina, Jesús... A ver... Ahí... No hay nada... A ver... Ahí va a salir algo, ¿sabes? Como eso... Abre eso... Un poco... No, hacia la derecha e izquierda... Nunca hacia delante de atrás... No hay un rostro para iniciar... Izquierda... O sea, mantenerlo... Ahí... ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hago? ¿Qué? 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 Eso, eso, eso... ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Pues ya está... Ve a la puerta, ve a la puerta... Espera, pues si acaso nos dejamos... Yo creo que no... No... Yo siempre espero todo, oye... ¿Es para acá? No... Ahí... Ahí a la derecha... ¿Cómo a la derecha? A ver... Eh... Como dos... Y... No... Aquí atrás... Ahí... A la derecha... Bien, 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 bien... No sé si me encanta este momento, ¿eh? Sí... Ahora la de abajo... Sí, la de abajo... ¡Bien, mío! Sí... Sí... Vale, a ver... ¡Obrín! Ahí, hacia la derecha... Es lo más fácil... Muy rápido... Vale... Vale, esto es completamente nuevo, ¿eh? Así que aquí... Vale, ahí abajo hay algo... Este es... De la derecha... De la derecha... Al espacio puedes leerlo en un texto normal... Detesto cuando Albert pasa la noche trabajando... Una vez que oscurece... Es como si el mundo se diera vuelta... Se diera vuelta... Hay chirrito... Toda la casa... Y la casa... Sé que mi visión... Ya están pelando... Pero ayer me perdí mi propia casa... Y no es como visión... Bla, bla... No estamos algo aquí... No con esa cosa... 16 de junio... 15 de junio... Se enojó conmigo... Por entenderlo... Verás en toda la casa... Pero que la luz nos protege... Eso ha sido de un vídeo... Que ha mandado el chat... Mira, aquí hay... Un cacharro de estos de enchufar... Sí, pero eso no lo puedes coger... A no ser que te salga un ojo... No lo puedes coger... Pues vaya cacorra, ¿no? Sí... Este basement así... Improvisadito... Aquí tiene que haber algo útil... Esto... Es para apagar la luz... Supongo... No me encanta esto, ¿eh? ¿Encendemos o qué? Está... Está como hacia abajo... Hay que hay varios... Arriba o abajo... Yo lo pondría para arriba todo... No me deja... Ah, ¿no? Y abajo... ¡Oh! Una combinación... Hay que sacarlo... ¿Tú ves? Mira... Chequea el resto de la habitación primero... Ven, mira... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Vale... No sé qué he hecho... Yo tampoco... Pero parece que ha funcionado... Ahí hay un código... Código liuoco... Mira, ahí hay otra combinación también de eso... Joder, qué puta mierda... Esto otra vez... Y este cacharro no lo puedo... ¡Oh, mira! ¡Oh! Esto es para entrar al bater... Nice... Para entrar al bater... Sí, sí, sí... Vale... Seguro que no quieres llevar nuestro streamer... No, no, no... Me está gustando mucho... Me sabe mal por el chat... Que no, que no... Si es tan encantado... Le gusta más tú que yo... A ver... Usar... ¡Uy! Casi, casi... Era por abajo el último... No... No... Abajo, abajo... Los dos últimos... A ver... Has defendido eso, ¿no? A ver qué... ¡Una sierra! Últimamente... ¿Qué herramienta iba a tener mi abuelo psicópata? Exacto... A ver... Es para abrir la caja... ¡Caja! ¡La metálica! Sí, haz clic ahí... Y ahora... Pasa a la derecha... La derecha... Derecha... ¡Ahí! ¡Oh! Y aquí están las cenizas... Pues se van a salir todas... Ya... ¡Ostras! Creo que estamos ya en el final, eh... A ver, cójalo... Me deja... Vale... Por el centro... Y ahora inspeccionar... ¡Ay! Dale a tabulador... Y ahí... ¡Examinar! ¡E! ¡Inspeccionar! ¡E! 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 Puedes ir a la izquierda... O puedes ir con la A también, eh... No se falta... Con la A y con la derecha... Pues unas fotillos... Sorprendísimas... Más partes de patas... Pero esto la verdad es que no sé para qué es... Porque ya hemos dado las listas de las mutilaciones, ¿no? A lo mejor son las partes que faltan... Hay que poner las dos... Vamos, ahora ya puedes ver qué coña hay el váter... Venga, pues el váter... Llevamos como mucho rato sin susto, ¿no? No piensas que... Quizá es el momento... ¿Estas velas no estaban antes? Sí, yo creo que sí... Ahí estaban... Ahí estaban... Esta no... Ahí está la del ritual... Intenta poner la caja en la monja... Me encanta esto... Vale... En la monja que ya tiene la caja... No, pero entonces ya se acaba el ritual... Es mejor que abramos váter antes... No, pero... Porque hace falta las cenizas... Ahora lo que tienes son más partes de cuerpo, ¿sabes? Y creo que las tienes que poner ahí... En esa de ahí... Ah, pues no... No, no, no... No, no, no... Vamos al váter, vamos al váter... No, 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 no... Son siete partes y ahora siete fotos... Claro... A eso me refiero... ¿Váter? Pero faltaría... Sí, váter... Está ahí a la derecha... ¿No? ¿Atrás? ¿A izquierda? No... Derecha ahí... Ah, es que este pasillo... Sí, a mí también me confundía al principio... Y a la derecha... Ahí... Justo enfrente de la izquierda... La primera puerta de la izquierda... ¿Aquí? Sí... Ahí... ¡Buah! ¿Qué coño va a haber en el váter? A ver... Llevamos desde el principio el juego... Viendo qué coño va a haber aquí... O sea... Pensando qué va a haber aquí... Vale... A ver... Es un váter... No creo que para nada... A lo mejor están las cenizas ahí... Una caja... Levanta... 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 ¡Ay! Ahí... Y ahora haces clic... Ahí... Un peso... A ver... Gíralo del todo... Hacia abajo... Un peso... Sí... Un peso... Un peso... Un peso... Un peso... Un peso... Elisabeth... ¿Ves? No hay nadie aquí... No existe... No es verdad... No es verdad... Dejada el clic derecho... No lo sé... No lo sé... Es una enfermedad, Elisabeth... No lo sé... No es... Es la enfermedad... ¿No crees que es normal? ¿No crees que las pupilas van a desaparecer como desvanezco? Te estoy diciendo que esa... esa cosa es lo que está causando esto para mí. ¡Claro, Elizabeth! ¡Para de actuar como una 10 años! ¡Va a la cama! ¡Albert! Todo empezó el día en que trajimos ese libro a esta casa. Es una enfermedad, Elizabeth. No puedo creer en mí. No puedo creerlo, gente. No puedo creer que hay cuatro, o sea... Estoy listo. O cuatro... O cuarenta y cuatro... O nueve... No, no es lo que es eso. Johnny es mi padre. Sí. Mira. Just you on your stupid fucking clock. Los logos son importantes. Vale. Pues... A ver... ¡Ahí! ¡No, no! ¡Me encanta esto! Te gestiona ahora tú. Yo no quiero mover más. Veo... Tú has gestionado... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salir por ahí es la única puerta con la que puedes salir. Knock, knock. No hay nadie, ¿ves? Estas de chills. ¡Vayas! Estas de chills, veo. Estas completamente... ¿Y ahora dónde voy? No tengo ni la más remota idea. Algún sitio donde se pueda usar la esta de cortar, pero no sé... ¿Qué esta de cortar? Lo que acabamos de conseguir. La cosa amarilla. Sí. Venga, vamos de aquí. Ahí hay otro reloj, eh. Hay otro reloj. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí a la izquierda. Esa es. ¿Qué pone aquí? Eh... Claro, ¿esto para qué coño será? Bloque de concreto. Claro, bloque de concreto. De concreto. De concreto... Ah... ¿Algo que hayas visto? ¿Una balanza o algo así? ¿Te ocurre una balanza en algún sitio? No... Lo único es el ritual. Mételo... Intenta meterlo... Ah, no. ¿Puedes romperlo con el martillo, a lo mejor? No, pero habrá que colocarlo en algún sitio. Pero esto que es Minecraft. O sea, no sé. A ver... Ve a dónde las vírgenes y pon la caja. Ya, es lo que teníamos que hacer, eh. ¿Y dónde es las vírgenes? ¿Por aquí? No, no, no. Ojo, eso es la casa. Es un lío. Sí. ¿Por aquí? Derecha, arras. Recto, izquierda. O sea, recto, recto, recto. Y al fondo, izquierda. Irina, ve dónde las vírgenes para poner las cositas. ¿Por aquí? Sí. Aquí y a la izquierda. Ah, esta es la famosa estantería. Sí, la famosa. Y aquí es lo que te dije antes. La de poner la última caja en la virgencita. No he escuchado. Pero esos son sonidos que pasan normalmente. No significa que haya nada. ¿Aquí qué pongo? Ahí. Eh, la caja. La caja que abrimos antes, claro. La caja que abrimos antes, claro. Sí, pero decías, no quiero hacerlo todavía. Ahí está. Creo que tengo un ritual, eh. Bloodius. 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 Nos han dado un logro. Están sangrando, están sangrando. Los ojos. No me encanta esto tampoco. Bueno, a lo mejor hay que sacar la foto. Hay una soga arriba. Qué bien. A lo mejor tienes que suicidar. Hago una fotillo. Hazte una fotillo. Te ha gastado. Más cerca y más abajo. Aunque de todas formas creo que falta un cuerpo o algo. Habrá que traer esa calavera. Ya, eso ya contaría la calavera. No se ha cerrado la puerta. Me voy a leer el libro. Y arriba, saca la foto arriba. Lo mejor es... Mira el libro. Algo llama a la puerta. ¿Te oyes? Sí, es... ¡Ah! No, no, mira. ¿Qué, qué, qué? ¡Hostias! Pues habrá que ir, ¿no? Claro, pero no tenemos el código. Me leo el libro. No tenemos el código, sí. Dale a like. A ver, intercambio. Esto es lo que falta, creo. Esto lo tenemos. El 2 lo tenemos. El 3 también. Eh... Dos cuerpos, un huésped y un afectivo. Esto creo que seré por nosotros. Y las cenizas. Que creo que... Las cenizas no las tenemos, Chad, ¿no? ¡Coño, la puta pared pintada! Sí, pero... Pero hay millas. Bueno, saca una foto. A lo mejor se iluminan solas. ¿Qué tal, sabes? Revelala, a ver. Creo que tenías un código en la cámara, eh. Acabo de ver un 2. Está ocupado, vete. ¿Cómo? 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 ¿Cómo paro? Dale. Pero no sale nada. Pero saca... ¡Arriba, arriba! No, pero eso es lo que está ahí, ¿no? No, esto. ¿De qué? 4, 8... Ah, ya. Pero hay más de números, ¿no? Sí, eso no es. ¿Mantén clic derecho sin sacar fotos? Lucas. No, no, no. Vale. No sé qué hacer, eh. Vale, está ahí. No hay números, o sea, que claramente no. Y por aquí ya no puede salir, ¿no? En plan, está cerrada la puerta por ahí. Ah, no, se ha abierto. Se ha abierto. Eh. Pues nada, habrá que ir, ¿no? All right, ocho left. Sí, pero ahí no sirve, gente. Los alicates. Eh, ¿y eso? ¿Lo cogiste? No. Ah, es un cassette. Vale. Pero hay que oírlo, ¿no? No hace falta. O sea, es como un lore extra, pero... Hola, hola, hola. Hola, una caja se... Hola. Buen Guardian Leviosa. Si no, eso es del vídeo que te han mandado. Ah, vale. Voy para allá, ¿no? Se ha elevado una caja, me... Arriba en la cocina, ahí dicen. Hay algo. Esto antes estaba preparado. ¿Qué está quedando? Ostritas. O sea, yo... No quiero bajar al sótano, este raro. No, pero no es un sótano, ese no es el sótano, es el principio del juego. Que antes no se podía avanzar y ahora supongo que sí. Dicen que no, dicen que no. No hay que ir. No. 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 Meo. Loca. Entra, entra. Entra, entra, con dos huevos. No te va a dejar pasar de todas formas. Antes no te dejaba. No, ¿ves? No te dejo. Ve a la cocina, veo. La gente dice que la cocina hay algo. Oye, estoy... Estoy tensísimo, eh. Ahí, no. De atrás. No puedo más. Recatado. Es que los relojes es como el último puzzle que falta, ¿sabes? Dicen que arriba de la cocina hay algo, pero yo no veo nada. Hay cucarachas. Eh, eh. Los cuadros. Ah, no. Son platos. Dos. Seis. Rubius, arriba de la cocina no hay nada. Ah, ¿os referís al ático o qué? Estantería. Estantería. Fíjate. Ahí hay fotos. Contreras. Saca, saca, saca. Contreras. Saca una fotita, a ver qué pasa. Oh. Ah, mira, es un easter egg. Es un easter egg. Es un easter egg. Pues vaya. Falta también el puzzle de Blue Nisi, pero no tengo ni idea de qué es eso. Ah, porque es rojo, no hace nada. Ya, es un easter egg, no es nada más. ¿Y qué es? ¿Un easter egg de qué? El color rojo. Cajones, irina, cadenas. ¿En qué cajones hay cadenas? El horno. No. Arriba. Ah. La estantería de la cocina. Ah, mira, sí, es verdad. Ahí, ahí, ahí. De la derecha. Ah, este, este. La cortamos con el crowbar. La cortamos con el crowbar. O sea, con lo otro. Con lo otro. Con las tijeras amarillas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Ah! No te he dado. No te he dado. O sea, es que le he parado antes. Qué mentiroso. No te he dado. Qué mentira. Qué mentira. Le he parado. Otro. Otro es, es, ehm. Ah, es otro easter egg. Ah, es otro easter egg. Gente, decirnos dónde hay que ir. Ya está el juego ya. Depensar. Erebro gigante. Decidnos. Un easter egg rojo. Estupendo. Los mejores easter eggs. Eso. Necesito una iluminación. Yo creo que tiene que ver con los relojes. Abre el cuaderno de Luca. Dice uno. Pero si lo he dejado hace tres horas en... No, no. El cuaderno lo tenemos. Que nos da pistas. Es que no, que lo hemos dejado. No, no, no. Dale, dale. El cuaderno de Luca. Ahí. Inspeccionar. I don't remember drawing any of these. Ah, son dibujitos. Puerta roja. La cabeza de papá. El brazo de mamá. Sister leg. Estas son las cajas que hemos... A lo mejor faltaba una caja. La cara de la abitcesas, ¿no? Ático. Dice que sube al ático, ¿no? Esto no es sube al ático. O ya estaban. Ya hemos estado en el ático. Ok. Dicen que pongas la tercera cinta. A lo mejor te dan alguna pista. Pues venga. Eh... Has oído ese sonido, ¿no? Pero es normal. Es normal. Son sonidos random. Ay, pensé que eso era una mano. No, no, no. Lo has visto, ¿no? Si. Dale. Toca escucharlo. Es el rojo. El rojo número 3. Ah, tienes que sacar el que está adentro. Ah, saca. Dale click. Necesito espacio. Ay, de verdad. No la puedes dejar a un ladito. No. La tienes que meter en la mochilita. Sí, sí. Tienes que hacerlo así. Porque sos tontito. Pues ahí, a la derecha. ¿Aquí? ¿Por aquí? No, atrás. Esa puerta. Sigo yendo el chum. Sí. Hostias. Je. Ahí. Pero el chum es la... La que quiere entrar al baño. Que quiere entrar a la zona, a la habitación esa, ¿sabes? Almacenar. Sí. Almacena... La pala ya. La pala. Eh, ¿qué más? El cassette 2. Y te falta... No, la 3 no. La 3, déjala. Es la que tenemos que escuchar, ¿no? Sí, exacto. Ok. Y deja la gris. Ya la he dejado. ¿Ah, sí? Ah, vale. Pues ya está. Ya tienes dos espacios. Let's go. ¿Por dónde era? Por aquí. Sí. Están empezando a caer cosas, sí. Ah... Ahí. Coger... Ah, claro. Y ahora... La 3. Vale. A ver. Me voy a poner el cajón. ¿De qué cajón había dicho? Casi. Vamos. Tiene un cajón debajo de la grabadora. Sí, sí, sí. Está bien, no. ¿Es la lavadora? Si no hay lavadora. ¿Qué caras? ¡Grabadora! Vamos. La que esta... García. Ella no es más humana. Voy a investigar esa mujer que me contaste. Madison Hale. Y vuelvo a ti cuando encuentro algo. Dejad toda esta información de tu hijo. Dejad de esa cámara. Dejad de esa cámara. Por favor. Si tu hijo ya ha tenido contacto con esta entidad. Si que hemos tenido contacto con esta entidad. Y cantos. No. Chanel. What have I done? Gucci. I need to find a way to end this. Fuck. It burns. My body burns. Horns. No. Abre el cuerno. Cuerno. Los cuernos del salón. A la derecha. Ahí. Ahora. O sea. No. Sigue recto. Sigue recto. Y ahora la izquierda. Y ahora la derecha están los cuernos. No. 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 ¿Qué? No puedo sentir mis dedos. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? No sé lo que esto puede significar. Sí, yo sí. La de abajo. La de abajo no es ni de coña, va a ser la misma. Había una luz roja pero todo estaba oscuro. Había una luz roja, ¿dónde estaba la luz roja gente? En el sótano? Joder... ¿Dónde estaba? Ah, no, en donde... Hay que apagar la luz. Apaguen la luz. En el reloj. Claro, el reloj, sí, es donde estaba yendo creo, ¿no? ¿Para acá? ¿Dónde la abuela? Sí, a la izquierda. ¿Te acuerdas del reloj ese que estaba rojo? Ah, sí, sí. El que te has asustado. El reloj chungo. A lo mejor hay que cortar la luz de toda la casa y ya está. Y... Derecha... Y ahí, al fondo. Ostritas, este reloj chungo. Mira, es que da miedo, ¿eh? Yo creo que va a ser cortar la luz de toda la casa. ¿Te hago una foto? Sí. No, pero esa no es. Vale, no. Ve a cortar la luz de toda la casa. Joder... ¿Seguro? Sí, ¿viste para atrás? ¿Ves por aquí? No. Yo te guío, yo te guío. Tú puedes, tú puedes. Yo controlo la cámara si quieres. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Seguimos por aquí. Nos vamos para la izquierda. Venimos por aquí. Aquí. ¿En el sofá, me decís? ¿Cómo en el sofá? ¿Te viste el sofá? ¿Por qué? ¿El sofá en el techo? ¿Han visto algo, eh? Que nosotros no hemos visto, Mem? Pues... Ostritas. Ay, ay, ay. ¿Te refieren a esto? No, no. ¿A esto te quita? ¡Oh, coño! El sofá está en el techo, Lul. Y tú y yo en plan súper tranquilo. Sí, 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 en plan. Todo sigue como siempre. Vete, vete. No, revela, revela. ¿Seguro? Sí. Date a dudar. Bueno, da igual. Eso no... ¿Y por qué está el sofá en el techo? No, ni ti, ni puta idea. Todas las cosas están empezando a mover. Tenemos que ir... Aquí, mira. Seguimos rectos. Y... Vale. Aquí abajo, ¿vale? Aquí es donde se apagan todas las luces, Mem? Qué bien. Aquí, para. ¿Y esto por qué gira? Ah, es eso. O esto. A ver, dale aquí. What the hell am I doing? Yo no la he cerrado. My ass. Te prometo por mi vida que yo no la he cerrado. A verla. ¿Y ahora hay que hacerle foto? No lo sé. A las luces rojas, a lo mejor. Venga, hacelo a esto. Atércate un poco más. The doorbell. El timbre. Venga, para adentro. I gotta catch the front door. Sí, sí, porque deben... Deben estar trayéndote el pedido... De... De pizza que has pedido antes, claramente. Es que hay que ser imbécil, de verdad. Es más tonto. ¿Dónde está llamando? ¿Es por aquí, la puerta principal? No tengo ni idea. No se ve un cagado, tío. ¿Es por aquí? No, ¿la puerta principal? No tengo ni idea. ¿Por dónde se entra la casa? ¿Tiene puerta de la casa? No sé, nunca la he visto. A ver, vamos a guiarnos por el Dolby Cerrado. ¿Dónde lo va? Al revés. Se ha cerrado un mazo una cosa, eh. Sí. Sigue, sigue. Sigue por ahí. Sigue las luces rojas, decían. Sí, tiene sentido. Ah, bueno, no, esta no. Esta no es. Por aquí. Sigue golpeando la mierda de esa, tío. La puerta principal. Sí, aquí el timbre suena más, eh. El timbre suena mucho más aquí. ¿Dónde tendría sentido que estuviera la puerta principal en esta casa? ¿Dónde está la abuela? Allí. ¿El despacho de la abuela? A ver. El despacho de la abuela está aquí. Deténganse. Izquierda. No, izquierda está el ático. ¿Y allí? No, ahí no hay nada. Ahí está la virgen, sí, sí, seguro. Es por ahí. Sigue. Se oye más fuerte, sí señor. Sí. Uf. 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 Puerta principal. Aló. Aló. Ella está jugando con mi mente. ¿Es un bloque de pie? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo después ya pasó el resto, vale. Ya tenía que haber quedado un poco. Ay, 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 ay. Voy a de los dos a ver si va a haber algo. Dos. Dos. Oh, allá de día. Se suda. Ahora no me puede portar otra vez Tú, tú Saca una foto ahí, así ya ¿No? Eh, ahí hay algo en el centro Ah, que había números Mira Están tirando cosas a los gatos Una polla Mira el otro agujero Tú te crees que esto es normal Me hagas pasar por esto un martes Sí Vamos allá Y ahora la izquierda Ah no, ahí no había nada Pues baja a lo mejor Mira ahí hay un 5 No, claro, pero es el 4 No hay números O sea que a lo mejor tenía que haber números No entiendo Intenta bajar a otra planta que no sea la quinta A ver si puedes Ah, puedes hacer click en cada una Claro, claro Es que antes era la 5 Pues había una planta con sorpresa, eh No lo recuerdan Ajá El 2 O la 1 No lo hemos escrito en desorden No lo hemos escrito en desorden No lo hemos escrito en desorden Vale, 4 Y V Y V Y V 4 Y V 4 Y V ¿Vale? ¿Vale? Henry Therson Kate Louise Schmitz ¿Qué? Mira, mira George Brown 1965 No puedes hacer nada, ¿no? ¿Hay que buscar una mujer de 35 años de edad o qué? Claro, en 1972 Claro, este no es Es la última víctima Hay que encontrar la última víctima Mira, mira Lo que dicen es importante, ¿eh? Claro, es la edad Claro, es la edad ¿Vale? La última víctima fue una mujer de 35 años ¿Vale? 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 No, ahí puedes meter A la derecha, ¿sabes? Con la D Haz click y dale a la D Ahí No, pero a la D, chiqui Ahí ¡Oh! ¡Martillo! El cerebro es gigante ¿Ves? ¿Ves cómo hacía falta esta vez? 1952 A Mi lado Pero, pero, porque hay un... ¿Haces el leíte ahí? Que sí, que es una certified hero Bueno, es una... Martillazo limpio Boom ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué opinas de que lo cojas ya? Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Hay diapositivas, ¿eh? En una, dicen ¿En cuál? Pero... Mira el suelo Ah, mira, sí, ahí ¿Aquí? Sí, haz foto ahí al frente No, al frente No, al frente No, al frente ¿Revela? No se ve nada, ¿no? Lin Jamie, sí, se ve eso entero Antes no se veía, creo, ¿eh? Ah, sí, 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 se ve Ah, no, pero... No, 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 no No hay ningún Lin Jamie aquí Lin Jamie Hazlo de más cerca, de más cerca ¿Cómo que de más cerca? Ah, vale, que le haga la foto más... ¡Ah! No Mi derecho Ahí Vale, bien A ver, seguro que sabe la fecha que entra En los tres lados dicen que hay, ¿eh? Vale, que pone ahí 1952-1987 Esta debe ser, ¿no? Sí, creo, creo que... Mira, mira el suelo de las otras También hay diapositivas Puedes sacar las fotos a cada una Ah, vale Vale, vale Buah, que ahí te pone miedo con el policía Estoy tardando tres horas para esta mierda, ¿eh? Sí, sí Vale, tú guardate lares y... No, no se ve nada a vosotros Luego se puede hacer zoom en el menú, sí Venga, aquí toca a ti ya, ¿eh? Vale, yo... Acércate un poco más, a lo mejor para verlo Y aquí estaba el IV, ¿vale? Saca una foto al IV, aquí también, por si acaso Ay, la etapa con el de dardo, ¿esto? Bueno, luego lo puedes ver, ¿no? ¿Seguro que eso verá? ¿Y esta también, aquí? Saca una foto más de cerca, por si acaso, pero yo creo que sí Joder 25 años tenía la última víctima, ¿vale? Que sí, era la... Muy bien, y ahora sacan una foto al IV, eh, al 4 Mira, aquí tenemos... Pues no, rest in peace No puedo estar en la foto, pero no lo puede estar en la foto Encuentren a la víctima de la que indican y toma la foto O sea, del India tenemos la foto, ¿no? El streamer de calidad vuelve ¿Pero allí voy a ir al baño? Oh, te has dejado Un segundo, que tienes que hacer cuatro fotos Sí, cuatro fotos, ahora me va a salir la abuela en otras partes ¿Qué era esto? A ver, voy a escuchar lo que dice 27 años 27 años, Madison golpeó su cabeza con un afilado objeto repetidamente Ahora bien, chicos Un hombre, Adam Rose Oh, fuck, tengo que sacar una foto aquí dentro, verás, tú me cago en la puta Sí, creo que lo estamos haciendo un poco al revés Aquí hay un número Tres Dos Uno Cuatro Tres, dos, uno, cuatro O sea que cambia, ¿eh, gente? Cambia, 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 cambia Uno Cuatro Tres Dos Uno A ver, supongo que empezará por aquí, ¿no? Si es la frontal Tres Dos Uno Cuatro Vear uno no tendrá sentido, vale, empezamos con el uno entonces Vamos al cero Claro, en cada piso tendré que tomar una foto específica de la persona de la que está hablando en la voz de la radio Vale, ahora vamos al uno No, 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 no Los dedos siguen sin aparecer La primera víctima fue su padre de 75 años De 75 años No tenía rostro La primera víctima fue su padre de 75 años Uno, cuatro, tres, dos, uno Este directo se está resubiendo chato o no? Kate Lewis, Vincent Patti, os voy a sacar una foto de esto No sé qué coño ha cambiado aquí Eeeeww Vincent Patti son tres Joder, lo mismo, eh? No sé qué coño ha cambiado aquí Esta bug no sale, pues luego lo publico yo manualmente, aunque Twitch últimamente se está bogeando mucho lo de los bots, los vídeos resubidos. 75 años, 75 años, 1915 a 1970 gente. Son 65 años esto, 65 años, 65 años, o sea que este no es. Roberto Halle, claro y como coño voy a ser yo que es este, o sea 55 si. Ah que giran, cada vez que hago fotos gira esta mierda gente, cada vez que hago fotos gira esto. O sea que tengo que hacer que quede en uno o que. Cada piso un, uno. Tres. ¿Sí? Y como, a ver si hago otra foto aquí, ¿qué pasa? No gira eh, se queda en tres, se queda en tres. Cuatro tío. Cada piso tiene un número. Vale entiendo, 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 entiendo. O sea que de 1890 a 1947, ¿cuántos años hay gente? 75 no. 35 no porque es un número, no tiene sentido. 57 años. O sea que este no es. Este tampoco porque son 55 años, o sea que tiene que ser este hippie ¿no? Egués. Es este, Roberto Halle. Roberto Halle. Si Madison mató a su padre y su apellido es Hale, el muerto es Hale. Pues ya está. Pasamos foto a Hale. Esto se queda en... Dos, vale, así que vamos a seguir apuntando. Primera planta, dos. Dos, vale. Vale, la segunda madre es 71 años. Madison la puto a, a las piernas aunque, aun se encontraba con vida. Vale, ya se como va el puzzle. Cada vez que hacemos fotos, con unas paredes, aparece ¿eh, él? Aparece en plan esto se mueve, vale? Lo del centro Y el codigo que aparece es el codigo de esa planta De la planta numero 1 es el 2 Ahora que estamos en la segunda planta para ver que coño es Y tenemos que sacar foto al... Al de la historia que esta contando, vale? El 1 tiene que ir apuntando al padre ya Pero el padre era ese, no? De repente Una luz de repente Por que esta esta tan oscura? Ya porque lo tiene en ese modo Te has colgado? Ahí esta es Escuchas? Esta muy oscura, no me gusta nada Vale, tenemos que encontrar a la señora de 71 años, vale? Mujer de 71 años Judith Hale Esta puede ser la madre, eh? No, de momento no Osea que se va a venir Es esta, vale? Así que hago la foto aquí El codigo aquí es 1 Corre, 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 corre Si 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 A ver, joven murió, vale? La tercera víctima fue un hombre de 27 años de edad, vale? 21 años, así que tenemos que calcular Drake, 1960 a 1987 No, o va a ser 21 años esto, ¿no? No, 27 Ah, 27, 27, sí Vale, pues le hago la foto a esto, creía que era 21 27 años 27 años, 1 Tercera planta, 1 Es que había que hacerlo en orden No, al 4, al 4, al 4, fuck ¿Puedo ser por edad o qué? No, creo que va a ser 1, 2, 1, sí ¡Cago en Dios! Yo también, yo también Pero es que das más miedo tú Da más miedo ser copilot contigo Que llevar los juegos Me da mucho miedo porque te mueves mucho Bueno, vamos al 4 Tú, yo ¿Qué edad tiene Luca? ¿Qué edad tiene Luca? ¿Qué edad tiene Luca? Perdón Ah, bueno, tendré que buscar Luca, ¿no? Mi nombre por aquí Luca Jorge Marrón Lynn Hamie Rip My Love Ashley Smith No Pues yo no estoy aquí, eh Claro, yo no estoy aquí Ve al quinto piso Y toma foto Y ya no me voy a ver nada Pues hace un poco tardo a la columna Pero aquí Aquí es 2 ¿Qué pasa? La Luca es niña A lo mejor Luca viene del link Vete al 5 Fuck the shit Al 4 ya has estado 2, 1, 1, 2 Voy al 5 Claro, que te mires a ti mismo En el espejo Llave con reloj Llave con reloj Llave con reloj Llave con reloj Va a haber algo, va a haber algo mío Y aquí el código es, no hay código lioco gente No hay código lioco ¡Corre! Tengo unas ganas de que se acabe este juego Para irme a jugar a Peppa Pig ¡Eh! ¡A coño! Se atascó Se atascó, meo Se atascó, wey Se atoró, se ató Se atoró el ascensor Me queda poquito ya, ¿no, gente? Estamos jugando con calma Me chico, muchas gracias por la subs, eh Lo leo Menos de una hora, en teoría, vale Vale, vale, vale Ahora que tenemos las llaves estas Supongo que no estabas y antes, ¿eh? No, esta habitación en general no estabas Bueno, claro, no es distinto todo Va guardando Me ha tocado la peor parte de aquí Sí, meo Joder ¿Escuchar cintas? ¿Tú solo has escuchado cintas? Yo abrí el cajoncito Vale, aquí había un reloj, ¿no? En la cocina Vamos a la cocina A ver si podemos hacer algo con la llave del reloj Toma la llave, eh, foto al foco rojo No, no creo que eso sea Ay, coño, la madre Aquí hay un reloj, ¿vale? Si uso el reloj aquí No, llave del reloj ¿Enciendo la luz otra vez? Sí, mejor Buena idea Sí, se acabó la tontería Se acabó la tontería Gracias al señor Gracias al señor por este regalo Ufff Vale, y ahora, eh La llave La llave De los cuernos Es que da mucho más miedo contigo La puerta con reloj ¿Qué puerta? Junto al ático Ah, no, no, no Esta, esta, esta Esta, esta Aclaro Aclaro Eh, ha cambiado la hora Broski Baba Boy Ay no Otra vez un sótano no, eh Cómeme los huevos Pues ha ido Claro, no es un sótano Sí que es, me cago en la puta Que parió Mira, ¿por qué me toca a mí esta parte? Va, está iluminado por lo menos Oh no Oh no, se me ha ido Mi cuerpo Mi cuerpo Mi cuerpo Mis manos Mis manos Esto es Lo que el precioso estaba hablando Esa cosa es Esa cosa es Me alimenta Me cate Es la superficie Siempre qué investigating Tick tock ¿Qué es lo que esto es malo? Tick tock Quiero saber que esto estuviera Tick tock Pilla de ahí Un poco de coffee Tik Tok Cream Vale Que entre pero no tenga la audacia De tocarme los pies porque A lo mejor Mira aquí hay un montón Ahora te ilumine Debajo el cuchillo Ah no es el reflejo Tik Tok La verdad es que Nunca me había dado cuenta De que la aplicación Tik Tok Se llama como un Tik Tok duro En serio Yo nunca he entendido por qué se llama así Hola Hey 3 left 12 Left ahí no cabe right Y no sé qué right tiene que ser 3 izquierda 12 3 izquierda 12 Vale Todavía no tengo la mierda esta para abrir los relojes Ya hay 800 eh O sea esto va a ser clave ahora Conseguir la mierda esta para los relojes Creo que me lo van a dar ya Está cerrado Aquí hay que resolver algo Mira ese que te has dejado sin mirar Ya pero es que esto es lo mismo Aquí no puedo hacer nada ¿Ves? Vale ¿Y ahora toda esta escalera? No esta es la por la que hemos bajado Pero esta es la segunda parte del No tiene sentido En plan ¿Cómo va a ser la segunda parte de...? Ciérralo, ciérralo ¿Ciérralo? ¿Ciérralo? Espérate, ¿le puedo sacar un coño? No No Tengo hasta fotito, ¿sabes? Claro En el reloj ponía no sé qué... O sea, en la caja fuerte verde ponía no sé qué reloj ¿Te acuerdas? Sí Así que a lo mejor es esta Vamos a ver ¿Atrás diapositivas? ¿Había aquí diapositivas? ¿Había aquí diapositivas? ¿Lo has visto, no? Uy Ah, mira, sí, claro, la puerta ¡Ah! Pues será para cuando la abra, ¿no? A lo mejor ¡Ah! ¿El reloj? No ¡Milson! Yo creo que todavía aquí no hay foto, ¿eh, gente? No tiene pinta Vale, con esto y la clave del baño tenemos... ¿Os lo habéis apuntado, gente? Buenas ¿Estás ocupado? Algo right No se sabe qué es Ocho left Es que no tenemos... ¿Qué es eso? Me cago en la puta, ¿eh? ¡Joder! ¡Dios, ¿eh? Esto le hace mucho miedo Parecía una puerta Sí, sí, parecía una puerta abriéndose ¡Madre mía! Joder, a juegos de terror con gatos en casa, ¿eh? Para abrir la caja fuerte con verde O sea, la caja fuerte con verde Tienes que juntar todas las libretas Y conseguir el código ¡DUH! Pero... Tres... Uno, dos, cuatro Claro, que lo que está atachado aquí es lo que no está atachado en el otro Ya está Ya, pero aquí pone right, pero no pone nada más Porque era el número de antes Mmm... Right... El número de antes, ¿qué número era? Sí... Three left, twelve right... Ah, claro, y ocho left Claro Vale, pues vamos O sea, es simplemente que unas las dos libretas y sacas el código Vale, vale, vale Wilson, si te quedas aquí te voy a tirar por la ventana sin querer En plan del susto, así que... ¡Ah! Es que te lo he dicho Menos mal que quita a Wilson Dice Menos mal que quita a Wilson Dice Porque estaría volando ahora mismo Estaría... En el espacio, Wilson, ahora mismo Estaría en el espacio Los voy a sacar, creo, ¿eh? Sácalos mejor, pues sí Porque si van a estar haciendo ruidos y todo... No, no se va a poder, ¿eh? No se va a poder Oh, Dios No se va a poder No se va a poder No se va a poder Milson, el gato Qué susto Ni siquiera he visto que se ha visto No A poco hace una foto aquí Y sale alguien en plan Al revés, haciendo así, ¿sabes? Eh? Bueno, a ver, te voy a revelar Revela, revela, revela Uff, el reloj este, ¿eh? Ya, es que parece una monja Sí, como paradita con las manitas así Sí, sí, sí Voy a cerrar la puerta porque no me fío Ahí, estoy seguro Completamente seguro ahora mismo 100% seguro Vale Entonces tenemos Esta, vale Era... Tres left, ¿no? Chat Repetidme el código, porfa Tres izquierda Doce derecha Ocho izquierda Tres izquierda Coño Es que... Es que... Se hace con la rueda el ratón y el mazo raro Coño, es que no tiene sentido Arriba tiene que ser izquierda Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ahora ya tenemos esto para colocar de... A ver, por aquí ¿Qué es esto? John My son Ya soy el anciano y la vida nos ha pasado a todos Estoy tan orgulloso de ver al hombre al que te has convertido Tan feliz de haber disfrutado profundamente de los dos nietos que me has dado Luca mi polla con peluca y Chanel Escribo esta carta para que algún día puedas entender todo lo que pasa por mi mente En este mundo y derribar el mito En este mundo En este momento, perdón, estoy un poco viejo Y derribar el mito de que soy un viejo sin ir Dios existe Y al igual que él, Satanás Toda mi vida me esforcé por no creer Pero el tiempo me ha demostrado que estaba profundamente equivocado Tu madre Uf, la recuerdo Tu madre no estaba enferma en absoluto Y no pude evitar que sucediera a su triste final Por inverosímil que parezca Blue Miss es real Y un solo especialista pudo diagnosticar La causa de su condición Y ni mencionar Encontrar un tratamiento para ayudar a luchar Realmente desearía Poder retroceder en el tiempo y decirle Te veo Te creo Otra página De todo esto Continué tratando de contactarla durante más de 15 años Solo quería hablar conmigo Rolea más fuerte No pienso rolear Hay que leerla rápido y terminar eso Pronto nos volveremos a encontrar y le rogaré que me perdone Esta soledad me recuerda día tras día Lo difícil que es vivir sin mi persona más preciada y amada del mundo Al menos puedo ver su rostro en cada habitación de esta enorme casa Respecto al libro traté de quemarlo, romperlo, enterrarlo Pero nada parece servir de alguna manera se las arregla para volver De todos modos ahora tengo en mi poder bajo llaves Ahora lo tengo en mi poder bajo llaves y candados No permitiré que la historia se repita Gracias por ser el hijo que siempre soñé tener Con amor a tu papá Albert Maxwell ¡Bravo! Pues tenemos el libro Otro reloj No, 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 pero este es importante Con ojos Claro, este ya es el que se conecta A todos los relojes de la casa ¿Y esta qué? Y esta qué, efectivamente Esta no tenemos código así que A chuparla ¿Por qué no está roleando? Porque aquí ya tenemos a una persona que rolea Es un bebé Es un bebé Ah vale, perdón Rolea más fuerte Están imitando a los viewers que dicen en plan de Vale Hostias Tenemos que meter y sacar Meter y sacar Meter y sacar Vale Otra vez el gato, por favor Rana no, eh Vale, pero y, y Y ¿En qué me afecta esto a mí? ¿En qué me afecta esto a mí? Pues que lo tienes que meter ¡Ay! Lo tienes que meter en todos los relojitos Ya, pero en algún orden en específico Mira, esta es la habitación del padre y todavía no he podido entrar a ella Foto, puerta de relojes Foto, puerta de relojes Joder Joder, hermano Joder Tengo que bajar Ahí había un montón de relojes para meter la mierda, eh Esta A lo mejor si no, no es la buena no, no encaja, ¿sabes? Oh 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 No, todavía no Pero mira, aquí hay relojes Esto, por ejemplo, si introduzco sensualmente Esta aquí Tiene que tener la misma hora, ya está Era este Tienes muchísima suerte Lo has hecho a voleo y te has salido Ah, no, no, no es la misma hora Pero se ha abierto una puerta, a mí la izquierda No ves esos sonidos de reloj Sácalo, sácalo Tiene que tener la misma hora Ah Sí, tiene que tener la misma hora Este no es La misma hora que El que tú vas a meter Que, que esta No, la de tu reloj Enseña tu reloj En la E En el tabulador ¿Qué reloj? Ese Mira la hora que marca Este es el que estoy metiendo y sacando Que sí, pero tienes que meterle a un reloj que marque esa misma hora No ¿Entiendes? Sí Bueno, aquí lo puedo meter seguramente Sí, pero te va a hacer acto cuando lo metas en el reloj correcto Que va a ser el que tenga la misma hora Joder Pero entonces cojo este o O Cojo este O sea, meto el que estaba y cojo este O sea, porque tú has dicho que este es el Dale al cacharro Al tabulador Sí ¿Qué hora hay aquí? Aquí son Las 5 de la tarde 5 y 2, más o menos Ok A la hora de despertarte a la yesta Vale Perdón Sí Entonces ahora tienes que encontrar un reloj en toda la casa que tenga eso Este no lo tengo ¿Pero por qué? Tiene que ser el mismo Porque El ¿Qué hace? ¿Cuándo hace cucú? Cuando hace cucú es bueno Es malo ¿Es malo? ¿Tú crees? Luego porque desde el principio la hemos hecho hacer el cucú la primera de todas, la roja Y ha salido bien, ¿sabes? Ah, vale Pues nos queda este ¿No? Hay más relojes en toda la casa, sí No, claro, arriba hay más, ¿eh? Cucú ¿Ves? El cucú es negativo ¿Seguro? Que sí, que sí Tú ve, ya se acabó A ver, a ver, a ver Vamos a ver el cuaderno de Luca ¿Llevo razón o no? ¿Hay que buscar un reloj con la misma hora o qué? Espérate un momento, vamos a ver este Esta es la hora que pone el reloj La misma hora, la misma, 5 y 2, ¿has visto? Bueno, en realidad son las 12 y casi media Son las 12 y 25, o sea que es el reloj de abajo Pero claro, ese reloj, sí, el que hemos metido aquí era ese, mira Sí, dime A ver, o lo tenemos o lo hemos metido El que tenemos, el que tenemos, es el que tenemos El que marca las 12 y 25 es el que tenemos nosotros No, ves ¿Ha cambiado? No, pero ha cambiado ¿A qué ha cambiado? Que sí, que sí, que ha cambiado Es que nosotros estamos metiendo relojes y tú acabas de meter, creo, el... Has metido este Pero aquí, cuando hemos metido este, antes, la hora cambia ¿Lo cambió? Cogió otro Cogiste otro Cogimos otro Lo pusiste el reloj del medio Claro, en este, ¿ves? Este es el reloj Ah, pues tú En el que lo has cambiado Pero yo no sé si hay que hacer esto Hace cucú Cógese Cógese Perdón, perdón, fui yo Fui yo Claro, pero entonces ahora tenemos eso Pero mira, este reloj, por ejemplo Apunta que son... Tienes que buscar en la casa 1 que ponga las 12 y 25 Seguro O sea, la... Ya lo tenían Sí En la oficina, en la oficina del abuelo Las paredes ¿Qué pasa con las paredes? Es verdad, las paredes hay una misma hora, eh, en todos sitios, mira Son la... la una y media La... la hora de comer Cada zona de los bloques tiene su hora A ver, una foto roja Miren las paredes que aún indica una hora ¡Ah! ¡Ah! ¡Que los puedes ir cogiendo! Tienes que ir cogiendo los... No los... Los pequeños Y los vas poniendo cada uno en su pared Claro, pero no puedo ir cogiéndolos Porque siempre para cogerlos tengo que dejar uno Vale, pero deja uno, no te preocupes Busca ahora mismo ¿Y qué reloj de los pequeñitos tiene esta hora? Vale, entiendo, entiendo Y aquí por ejemplo... Ah, vale, esta tiene esta Vale, 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 vale Vale, 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 vale Aquí tengo que dejar un reloj que tenga... Vale, vale, vale. Eso es Vale, 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 vale Pues primero voy a buscar las... O sea, las doce y media, ¿no? Las doce y veinticinco Que estará arriba Porque arriba hay un par de relojes ¿A ver? No, aquí no hay ninguno que siga las doce y veinticinco Pero de... De los de la pared tienes que buscar los de estas propias paredes Ya, pero arriba, mírame, aquí arriba hay un par de relojes más, ¿vale? Por lo menos uno, sé que hay uno ¡Qué cojones de mono! No puedo más, te lo juro, no puedo más Aquí debería haber un reloj que dijera a la hora de aquí Pero es que claro, este, o sea, a lo mejor el que tengo es el que no sirve de nada Porque no tiene nada que ver con ninguno de los que hay ahí Y tengo que llevarme este, realmente Aquí he cogido el de, ¿cómo? El de las 12 menos 5 Vale, ahora ve abajo 12 menos 5, ahora abajo Busquen de uno en uno y si no se lían, ya, ya Pero es que el de las 12 y media no hay ninguno que sea 12 y media, ¿sabes? Así que lo dejamos ahí arriba, pero no es importante Aquí son La, la una y... Coño de la madre La una y media, ¿vale? La una y media aquí, aquí debería estar ¿Ves alguno que sea la una y media? Este no Pero mira cuál llevas tú en el, en la... Yo llevo ahora el de las 12 menos 5 Vale Mira las paredes ahora Ah, en la sala de relojes hay uno en el que tienes que cambiar de lugar y lo coloques en el sitio Claro, claro, claro Es lo que estoy intentando ver Vale Es un lío este, tanto que flipa 12... No hay ninguno en plan de dos y... O sea... A ver, gírate, gírate Mira al otro lado la pared, mira al otro lado ¿Al otro lado? ¿Aquí? No, al otro Esta es la una y media ¿Y a la derecha? A la derecha es... Pues... Las... 6, 7, 8 Las nueve y media No, yo llevo menos Joder, qué mierda Cuando examinas el reloj abajo te aparece ahora el reloj, ¿sí? A ver Ah, sí, 11.55 11.55, eso, my... Ah Ah, no, es el mío, claro, claro Sí, las 11.55 Justo lo que estaba diciendo Las 12.5, gente Tienes ahí dos que puedes cambiar Pues yo no los veo Soy estúpido o... No entiendo nada, tío ¿Por qué sale este tan grande e iluminado? No, ay, diablo Ojalá los de arriba Arriba cuántos hay? Está el de la sala del abuelo La oficina del abuelo Que es el primero que hemos colocado y sacado Y el otro es... Pues... Bro El otro es el que está en la cocina Y en la casa tiene que haber más, ¿no? Anyway Sí, claro En la entrada también había uno, meo En la entrada hay uno, meo Vale En la entrada hay uno, meo Vamos a ver la entrada Yo creo que en la entrada... Si quieres jugar te dejo, ¿eh? No, no, no Ella está mirándola ahora Dale, dale El reloj rojo Pero el de la roja es... ¡Ay! ¡Me cago en la puta ya, eh! Que parió a 50.000 Hijos de puta Se nota que es el final, ¿eh? Porque ya están metiendo sustos todo el puto rato Vamos a la... Entrada Aquí tiene que haber un reloj Aquí, ¿ves? Vale Podería que abajo hay un reloj a esta barra A mí también me suena Estas manecillas Cógelo El que tienes no sirve para nada Deja, déjalo Las manecillas Irán ya Y con visión Aquí ya no hay más relojes en esta planta, ¿no, gente? Ático, han dicho Ático, fuck my ass Es verdad, en ático hay uno Pfff, qué asco No puedo más, ¿eh? Estoy mal Físicamente me encuentro mal Con este juego Es que sé que va a salir la cerda Porque ahora está saliendo todo el rato, ¿sabes? Cucu Claro, tendré que colocar este primero Pero quiero ver qué reloj hay arriba, ¿vale? Just in case Aquí, aquí, aquí Este estaba seguro, seguro, segurísimo Sí, sí, el de las nueve y media justo Pues vale, tengo que colocar primero el que tengo aquí abajo, ¿vale? Sí, coger un ñordero y luego volver Exacto, exacto Creo que se acabe ya este juego, tío Tengo ya ganas de que se acabe, tío Y no sufrir más ¡Bum! ¿Qué ves? Eso hay dos relojes He estado desde el principio del juego, ¿eh? Vale, tenemos el de las cinco y diez, ¿vale? Cinco y diez Cinco y diez Este es este ¿Eh? 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 ¿Quién? Quítale el de abajo, ¿Quién? Quítale el de abajo, este es useless, ¿no? Este es useless, ¿no? Este es useless Este es useless O sea, que juguemos el de arriba ahora Sí, y medio Está bien, ¿eh? Está raro Sí, está bien, ¿eh? No puedo más, tío Ese va en la mesa, ¿en serio? El que tenemos va en la mesa ¡Eeeey! ¡Mamá! ¿Ese va abajo? Vale, vale, vale De nuevo lo parece el hacer de ella Esto es hasta la polla de ella Puro no, no, no puedo más Oye, ¿qué peli de miedo has visto tú? Que has dicho que te da miedo No, una mía Malísima, nada más que ver malas últimamente Es como que... ¿Vemos una buena o una mala? ¿Una buena o una mala? Sí ¿En la mesa? Sí, true ¿Ves? Efectivo, wonder ¿No? Sí Sí, meo ¿Ah, sí? ¿No? Sí ¿Que no? ¿Que sí, meo? Mira la hora ¡Mira la hora! Ah, vale, que estoy mirando segundo Perdón, perdón Y este, el de las 7 y 45 no hay ninguno Perdón, perdón De las 7 y 45 no hay ninguno aquí Perdón, perdón Así que este irá arriba No, claro, porque solo queda 7 y 41 7 no Voy a aparecer otra vez, eh Te voy avisando Pues voy a estar tranquilísima Tranquilísima No nos asustamos, con el siguiente nos quedamos con la cara en plan... Super chill, super chill Super chill Super chill Super chill No voy a mover ni un músculo de mi cuerpo Venga Este es Cu-cu Vale ¿Nos queda? Este lo tenemos? No, este nos falta Sí, yo creo que habrá que volver a la oficina de la abuela, eh La una y media Sí La una y media Y creo que estará en la oficina de la abuela Venga, vamos tranquilos, eh Nada de asustarse De chills De chills Cara seria, cara neutra Cara seria Ni un músculo voy a mover Si Ni un musculo, eh, veo Va a aparecer Es que, claro, tú tienes el sonido que te viene en plan Un microsegundo más tarde y por eso no te afecta A mí me estaba dando mucho menos miedo cuando tenía los... Venga, te cambio ¿Ah, quieres jugar tú? No, no, no Sí, veo, veo No, 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 quiero cambiarte los cascos He hecho las peores partes He hecho en plan de apagar las luces en toda la casa He estado en los ascensores, que eso ha sido terrible He estado aquí ahora Streaming de calidad Y musculo Aquí, ¿no? Yep En teoría ya están todos, ¿no, gente? Tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc, tic-toc Tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Me parece que nunca terminó este Se ha cerrado una puerta No te apetece jugarla a ti en serio un poquito Por favor Lo estabas diciendo genial Me uno he visto Vamos, en mi vida he visto una streamer tan buena como tu Ha estanqueado las subs Ha estanqueado los comentarios Ha estanqueado el juego en si Si pero Si abro la puerta seguro que ya me lo paso Mira si vemos que no lo vamos a pasar Si quieres basta el ritual que ya te voy a quedar poco Y yo hago el ritual vale Y es lo que mas mejor me va a dar seguramente Ves todo el mundo Todo el mundo te esta apoyándome Ah de vez en cuando Ay Dios mio Ay Dios mio Ay Dios mio Ay Vamos a ir ¿Estas bien? Osea quieres... Te ves... ¿Capacitada? Te ves en forma y capacitada para... Not really pero bueno ¿Estas bien todo? ¿Funciona? Osea capacitada en el sentido de... Uy ¿Que ha sido eso? No se se ha escuchado A ver... Vamos a ello Nos quedamos eh meu Aquí tengo que ir a la salita chiquita no? Uhhh... ¡Otra vez! I can't... I can't... I can't take this anymore I just can't My whole body is going up Why is this happening to me? Chupa Vale La combinación de la caja roja Totalmente Yo diría que esto es un dos tres Algo así, a ver, gíralo ¿Lo puedes girar del todo? ¿No más? A ver, pensemos Sí, mira, creo que va por orden En plan, la del centro es la primera ¿Y qué consideras? ¿Que son tres Porque están marcados en rojo o que son cinco? Las que están marcados en rojo O sea, solo tres Sí, tres en la izquierda para empezar Luego cuatro a la derecha Cuatro a la derecha Y el resto izquierda ¿Cómo se va? A ver No, atrás ¿Se puede consultar luego eso? Sí Caja fuerte, roja Ahí van a estar las cenizas Me voy a ser lo último ya para el Para el ¿Y el cuarto del gran pa? ¿Qué pasa? ¿Qué gran pa? ¿El abuelo? ¿Hay un cuarto, no? No, esta es la del padre Que no hemos visto todavía Esa es la del padre, no el abuelo Es la del abuelo y ya hemos entrado Ay, perdón ¿Aquí? Sí O a lo mejor es al revés, en plan En vez de empezar por lo chiquito Empiezas por lo grande, ¿sabes? Puede ser A ver ¿Cómo se consulta el dibujo otra vez? El contrabulador y cuaderno de Luca Ahí está Yo creo que será el de fuera, ¿eh? Tiene más sentido, ¿no? ¿El de fuera el primero? No sé Yo iría de dentro a fuera Bueno, probamos Tres izquierda Tres izquierda Uno, dos, tres Cuatro derecha Sí, eso Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete izquierda Sí Tres, cuatro, siete Y luego hacemos la... Al revés Ajá Y no funciona así Tres, cuatro Tres izquierda Pero esta va a ser la misma que a mí No sabía ¿A qué es? Un poco intuitivo eso Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Y ahora a la izquierda Tres, cuatro, cinco Seis, siete ¡Guau! No Entonces Pero tú le estás dando click No tienes que darle click Se hace solo, ¿eh? No estoy diciendo nada Ah, vale Se le doy atrás Le he escuchado Ah, vale, vale Le das a atrás ¿Le puedo dar a otras o no? No Ah, pues le he dado a atrás Ahora no has Pues lo he hecho a las dos veces Pues hazlo otra vez Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Y ahora Pim, pim, pim Así y no le des a nada Creo que es un par más, ¿eh? A ver, dale Sigue dándole Sigue, sigue Sigue, sigue Son todas las marquitas No solo las rojas ¿En serio? Todas ¿Pero por cuáles empieza? ¿Por el de fuera o por el de dentro, Chad? Cinco Ocho Doce ¿Cinco, ocho, doce? Rarísimo, ¿eh? Pero las flechas cuentan también como Uno, dos, tres, cuatro Claro, no lo he invertido No lo he invertido antes Lo único que he hecho ha sido hacerlo hacia el otro lado Pero en realidad no he probado la opción en la que empiezas con siete Cinco y cuatro Ah, claro ¿La ves? Siete izquierda, cinco derecha, cuatro izquierda ¿O qué? Siete izquierda, cuatro derecha, tres izquierda Tres izquierda Tres izquierda Bien Bien, 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 bien ¡DINERO! ¿Para qué me sirve esto? Johnny, el post del padre Johnny Eh, sí Sí El dinero tampoco se... El dinero creo que poca cosa puede hacer O sea, el daddy's room Oye, no me creo que no te vaya a saltar ningún susto cuando juegas tú, ¿eh? Qué suerte tiene en mío ¿Dónde es? Eh, sigue recto Y ahí, ese es Johnny Qué fuerte me parece Un peso Perfecto, perfecto This used to be dad's room ¿Directamente? ¿Me da igual? ¿El reloj? What happened in here No, el peso Sí, sí, sí Pero el reloj yo lo entiendo En plan... A ver, hay símbolos, ¿eh? En las cosas En los pesos Mira, mira, echa para la izquierda Ah, vaya Lo he puesto sin pensar, la verdad Es verdad Es una serpiente Un pez Un pez Un canario Ahí puede sacar una foto, se supone Pero será para el final Ahí ves Ah, no Lo abres un poquito Pero será como la... La tumba, ¿sabes? Claro, creía que el dedo era un... Un pájaro muerto Conejito Ratoncito Ojito, ¿eh? Hostias ¿Qué pasa cuando lo cojo? No, no sé ¿Y este? ¿Qué? No hay eso ¿Por qué se ha caído? Mira cuántos hay Es el que has puesto tú ya O sea que tendrás que poner los otros ¡Anda! Mira En order to save the bird El rabbit Intud de aire Ah, el conejo saltó al aire Dejando a sus amigos atrás La serp... Ah, mira La libre saltó por los aires Dejando a todos sus amigos atrás La serpiente debajo de la rata Se quedó Mientras el tiburón en las profundidades es... Vale Liebre arriba Es... Eh... Liebre, rata, serpiente, tiburón La... Liebre, rata, serpiente, tiburón Liebre, rata, serpiente, tiburón Liebre, rata, serpiente, tiburón Liebre, rata, serpiente, tiburón Ahora quito eso Un momento, voy a poner aquí ¿O no? ¿El pez? El tiburón es el que más pesa Este... Eh... Liebre, rata ¿Esto qué es? Serpiente, tiburón Liebre... Pues el siguiente que más pesa Este Serpiente Y... Aquí en rata El otro Este Y ahora es la otra foto Del cerca ¿Y si cuelgo el reloj? Claro Esto será lo que menos pese El reloj será lo que menos pese Ay... The snake below the rat Está todo bien, ¿no? O sea, que pruebo si quieres hacer foto No Vale, cuelgo No, pone... Pone que esto está debajo de la rata La rata es la derecha Ah, sí, sí, vale No, está bien, está bien Si, no, está bien todo No, pues pon el reloj entonces Pon el reloj Ahí Reloj en liebre Vale Dejando a sus amigos atrás Es la que más arriba está No, está igual que esa No, no, estoy parada ¿Te diría que... Pese más el reloj? A lo mejor pesa más el reloj que esta Coge, coge el de la rata Ah, no te deja Hmm O sea, que ya está Prueba ahora de hacer la foto A ver si te deja Ahora bien, muy bien Ahora a ver, adéntrate Hay algo ahí ¿Dónde me adentro? Ah, donde está la jaula Donde está la jaula hay algo Pero mira la foto, es chunga, eh Sí, no te deja verla Llevo el reloj a ser pintura Blu Nis A ver si me voy a tener que... ¿Te imaginas que hay un bicho nuevo? Wow Hace mucho tiempo Había una criatura cuyo nombre era desconocido Jamás era vista en compañía y siempre sola había vivido Una noche muy muy fría, la temperatura descendió, comenzó a sentirse mal y dos días durmió Al tercer día despertó y la luz se había desvanecido, la enfermedad fue tan fuerte que ambos ojos se le habían caído Bajo su cama, bajó de su cama y comenzó a... Y así fue como, de tanto gatear, sus rodillas moradas se volvieron y sus ojos enseguida se perdieron Bro... Y es hasta el día de hoy que los sigue sin encontrar Pero eso no es excusa para dejar de buscar No hay texto Uy, mirad que miedo Hostia, esto me da mal rollo, eh Ahora mejor mantente alerta y la luz procura encender Porque tu propia vista está en juego y los ojos puedes perder Le teme a la luz, utiliza algo brillante para protegerte Los flashes Bueno, te toca ya, ¿no? No, no, meo, 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 meo Has hecho un puzzle ¿Qué es eso? La habitación ha cambiado Es una habitación de niños Es verdad, es una... Creo que tienes que venir de ahí Intentar abrir la puerta antes ¿Esta? Sí Pues entra ahí Un segundo, ¿y aquella? No, no te va a dejar pasar Hay que entrar aquí en serio Y... Venga, venga, con dos huevos ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? No, ahora te voy a ir Práctica todo Fotito Vale, por tu lado Venga, vamos, ya está, se acabo la tontería Venga, primero Venga, primero Se acabó esto ya Vengo, primero Venga, primero Hay que ver el mensaje Tengo un nuevo amigo Su nombre es Rodillas Azules ¿Hago foto a todo esto o no? No creo que va a faltar Si no, está como rodeado por muchas No cuenta Si viene Blunis Ahora para donde Para acá, ¿no? Que tiene pinta de ser Esta es nuestra habitación favorita De conjurar Gracias ¿Ahora qué, meo? No hay día No hay día, bro Decidme, Blunis Mirad, estoy en... Parece una persona Sí, como abachada Bueno, ¿de dónde voy? ¿Ya? No tengo ni idea, meo No quiero Hay un ojo, mira dentro, corre Hay un ojo dentro ¿De qué? ¿Dónde? ¿De atrás? ¿Aquí? ¿Aquí? No puedo estar aquí, o sea que he perdido No, 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 yo creo que estás bien Estás bien, creo, eh Mira, mira, a izquierda tienes algo No, pero esta puerta Haz la de antes Pues vuelvo a salir, ¿no? Pero una cosa es que quizá no había que coger ese ojo, eh En el baño hay otro, me dicen Yo creo que sí que tienes que hacerlo En el baño hay otro, vamos a salir A ver Tienes que juntar los ojos y tirarlos al pozo Dicen que te toca No, 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 mira, ahí hay uno ¿Dónde? A ver No, suponía... Dale la música a la caja de música No, suponía... Ya me cansé de tomar A ver, ¿dentro? ¿Está al ojo? No, ¿está al ojo? Hay que correr, creo Hay que correr cuando toques Claro, no sé Ah, hay que darle con el flash, claro Al bicho, ¡Ah, la luz! La luz le molesta Joder, Lela Hay que tomarle fotos, Lela Sí, sí, sí Pero claro, ¿solo viene cuando tocas la música o qué? Viene cuando se acaba la canción Vale, o sea que si tocas la canción Y acabo, va a venir Sí, a lo mejor te puedes salir para prepararte, ¿sabes? Vale, espera aquí, tranquilamente Claro, pero ¿cómo sabes cuándo va a venir? Pues voy a venir la cámara lista Qué tío, ¿verdad? No se van a dar la luz de él No se van a dar la luz. ¿Vale? Cuando para, tiene la canción Pues espera que acabe Un poco si sales, sigue la canción La he parado como antes No, ven aquí Bastard No tiene Te he cagado, ¿no? Tiene, viene Tiene mazo Estoy más preparada que en mi vida Me siento un poco más para atrás Viene total ¡Buena! ¡Toma! Buenísima mía, a ver, a ver la foto A ver ahora Vale, a lo mejor si haces lo mismo ahora en la otra Si, 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 si Si haces lo mismo con la otra Música ¿Dónde era? Eh, ahí Vale Si alguien, si alguien ha visto Insidious En la canción esta se parece un montón a Insidious, a la que ponen todo el rato En el submundo este Esta lo mismo, en plan Yo me pondría aquí, ¿sabes? Ya, o sea, él me pone de espaldas cuando le doy al cacharro Si El gato tiene que salir Que viene ya, eh Viene ya, imposible, ¿no? No he hecho nada, en realidad Pero una cosa, no me deja ahora tocar la canción ¿Ahora es directamente coger el ojo o qué? Le tengo que hacer una foto ¿Me escuchas? No, no, pero no me deja Ah, es que ya, dicen que este ya la tocaste Así que a lo mejor hay otra máquina por ahí Pues ya, pero si tiene dos ojos, solo dos, ¿no? Tienes que reproducir todos los tocadiscos hasta que le toquen los dos ojos Ah, porque no hemos encontrado ojos Claro, en este último ¿Y esta puerta qué es? Nada, el padre está cerrado Ayúdame a llegar ¿Ese ruido es que está viniendo o qué? ¡Toma! ¡Que buena veo! ¡Que buena, coño! Vamos, vamos, sigue, sigue Vale, cada vez que suene eso Tienes que hacer eso, eh Si, es como un ruido extraño De estirar algo Vale, que hay una Se viene temazo Mira, a ver si hay un ojo dentro En este momento no está viniendo, eh Muy tranquilo No viene, eh ¿Qué hago? Ahí viene, ahí viene Se va entera Se viene el retratito ¿Viene? Ojo, hay que reproducirla entera Tendría que tomar un poco más Ya no he tocado suficiente ¿Me deja tocarla? Sí No tiene ojo, sí No tiene ojo, sí No tiene ojo, sí No tiene ojo Sí Lo tiene que apagar Viene Ah si, si No le apunto a la puerta, es la única manera que tiene de entrar Pero y si es... Mágico Deja que termine la canción Bueno, pues vamos a terminar La forma es, lo del ojo no lo entiendo En plan, el otro tiene el ojo, pero no podemos cogerlo Si no, la dejas enterar los ojos Vale No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Bueno, pero aquí acaba la canción El tema se escucha Hasta el final Ya Para el block ese es que ha salido un ojo Ahora vendrá por el ojo Ya está, está viniendo Que susto eso La virgen le casi le hago una foto ¿No el block? ¿Qué block? El del ojo, claro, estará adentro ahora de la máquina Pero que hago, lo cojo? No, 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 espérate a que venga No viene Tiene que venir por huevos Venga Ahora sí que está viniendo No viene, eh No No Pues yo voy a coger el ojo Vale, ojito Le hago una foto al ojo, ¿creéis? Claro, es que me tengo como que mover Y ahora se tiene que activar el No sé yo, eh No sé yo, eh No sé yo, me... Uf ¿Qué hago? ¿Le hago una foto al ojo o qué? Hazlo Basta ¿Cómo cojo el ojo? Es que no sé si lo puedes coger Pues suelta la... Es que está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Cógelo, hay unos ojos falsos Pues suelta la cámara y cógelo rápidamente No te deja Es que te lo he dicho No deja coger los ojos, gente ¿Qué hago? No, no sé Ahora hay que ir a otro ¿Cómo cojo el ojo? Ahora hay que coger otro Un poco asoba Ahora hay que ir a otro Vamos a ello Valentía, ya está Se acabó, hombre Izquierda Para la cocina Se acabó, hombre Se va a enterar este hombre Se va a enterar este hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La casa se siente como un mazo Estoy seguro de que esto es lo que Grandma estaba refiriendo en su diario No, aquí no has estado ¿Seguro? Seguro 100% Se va a enterar Viene mazo, eh Viene total Sí, 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 ahora sí Por huevos Por huevos Dios mío Ahora toca la canción Venga, raca, raca Con tus cojones Entera Mierda de campones Sí, sí, sí Pero es que se reproduce Tengo Ahora, ahora Plop Y puede ser el ojo Real Vale Vale Vale, plop Me asomo a coger el supuesto ojo A ver como es Pues igual que todos Si Pero no entiendo No, yo creo que Ya no da miedo Ya no da miedo Porque no estoy jugando Pero jugar esto Me voy a otra sala entonces Acabo la tontería Ahí a la izquierda Timmy Ya, no tiene que quedar muchas alas ¿Te apetece coger tú una de estas? No A lo mejor la del baño no la has hecho completa Mira, ¿y esa foto? Ah, mira, sale una foto de esa ¿Y si justo viene del Timmy Turner este? Bueno, Timmy Turner La revela La del baño creo que no la he hecho ¡Oh, puta! ¡Puta! Estás lista, chaval, estoy más lista Que venga, que venga Mira al baño, mira al baño ¿Qué baño, qué baño que tengo por la cámara? Ahí dentro has estado? ¿Aquí? Sí ¿Es esto? Ah, para la parte Oh, mira, mira Momento giga, estaba de, eh Lo estás haciendo de puta madre, no? No, 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 no Hay ojos falsos Ya, pero yo no entiendo todavía Cuáles son los falsos y cuáles son los raros Mejor tienen en plan Vale, Plop ¿Lo intento coger o qué? Espérate No, tampoco, es que no te deja Es que ni acercándome No, no, no Ni mirando de cerca Bueno No, no, no Te la jugaba ahí Te la jugaba Los rojos son falsos Los rojos son falsos Vale ¿Para acá? Sí Vamos a entrar aquí al baño Que creo que no la has tocado entera en el baño Esta a la izquierda, se supone Esa puerta No, la atrás ¿Esta? Sí, creo que esta es la del baño Cerrado Como hemos entrado antes al baño Es que es aquí, es aquí No Este ya lo hemos hecho Ahí hay un ojo ¿Y para allá? Izquierda, no, izquierda Me voy a ir a la izquierda un segundo Había una habitación aquí Creo que no hemos visto La de la derecha Creo que no hemos estado, ¿no? Cerrado Todo cerrado Sí, pero esta creo que se podía abrir ¿Esta? No, no, la de la derecha No Vale, sigue recto Es lo mismo Es el mismo pasillo todo el rato ¿No te das cuenta? Sí Ah, es verdad What? Entonces vete para la derecha No queda otra Creo que está llegando, eh Meo, creo que está llegando Ven, ven, ven Mira atrás Mira atrás, mira atrás Vale Esta, esta es nueva Sí, el killer Esto es lo que ponía el padre ¿Y el ojo? No lo he oído apropiar 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 Ice, coger Ice Ice, 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 ice Solo falta uno Solo falta uno Solo falta uno ¿Ahora intenta abrir esa puerta? Este es el hombre más tonto No, no, tú, eh Digo el tonto este Que coge un ojo y dice Is this human eye Es como, no, es un chorizo ¿Te parece? De verdad ¿Ahora para dónde? Pues solo tiene que dar una Y es la del baño Pero no, no, no recuerdo ¿Cómo coño volver al baño? Porque la del baño Creo que no ha apropiado, eh Ningún segundo A ver, pensemos ¿Dónde está el baño? Is this? Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es definitivamente nuevo Este es el, el ático El ático, sí Y ahí hay uno El ático Sin subir Pero esta A ver, vamos a ello Hostia, rutina He hasta esperado a que se acercase Para tener una foto de mayor calidad Hijo de puta, eh No te he dejado ni te quedar canciones Me deja terminar mi tema Joder Está bien este, ¿verdad? ¡Bravo! Quiero irse plop, quiero irse plop ¿Plop? ¿Plop incómodo? ¿Por qué no bloquea? ¡Ajá! Menudo bloqueo No, pero este no se puede coger Tiene que salir el símbolo del ojo Para que puedas cogerlo Así que vamos a seguir Pero vamos, está saliendo salas nuevas todo el rato Así que lo estamos haciendo bien Vale, pues vamos a encontrar el baño ¿Es por aquí? Probable ¿Y quizá esto es el baño? ¿Pero dónde coño está el baño? No lo encuentro No se puede bajar por aquí, ¿verdad? A ver, una de estas puertas No Cuidado, escucho cosas así Detrás No era detrás No era detrás Claro, era la pared de dentro No era de la paciencia Vale, pero el ojo ya lo tenemos ¿Qué dice yo? ¿Gracias Josefa, 144 por los 300 vitazos? Venga, te toca es que claro yo las de las ciencias las estoy escuchando ah vale ooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh no mames que... no lo hemos ni dicho verdad? simplemente te da los castos y siempre has cogido a ver voy a ver, vale tenemos un ojo si si definitivamente yo creo que falta... por aquí no hemos estado eh Ahora voy a pasar mas miedo que cuando lo llevaba yo Porque tu haces en plan Los tacos Bueno, aquí no hemos estado Mira, mira, así ¿Y como has llegado a esta zona? Si, 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 como has estado Pero este no es el ojo Pero de aquí después fue al baño, piensa como fue Oye, ponte los cascos, esto es injustísimo Esto es injustísimo Digo yo que valiente me siento A ver Pucha, que antes fue al baño Mira, aquí esta el baño, ¿ves? Y no plopeo Pues he ido por otra puerta O atenta, eh, por si escuchabas No, no, tienes que escucharla entera No, no, tienes que escucharla entera Son ratas o algo, ¿no? Si, si, esta aquí Está aquí No, vamos a jugar Lo pea cabrón Lo pea, cabrón Lo pea, hijo de puta ah esta canción no se acaba nunca me cago la puta y yo no escuchaba que se acercara viene ya joder oscuro por vida que no he escuchado Es que lo tenias bajado cobardita lo tenias bajadisio que dices deja de inventar deja de inventar que fuerte a tope a tope mi voz no se escucha nada ahora lo tengo subido claro me estoy diciendo la cocina así que me voy a fiar de ellos vamos a la cocina la cocina es que toda la casa ha cambiado o sea que o viene 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 te lo prometo que se ha oido no viene se ha oido te lo juro que se ha oido te lo prometo si sales del pasillo esta ahi ooooh es como no hay nadie si esta ahi por ahi yo lo he ido pero bueno gira asi que no se ha pasado a lo mejor se ha ido vale ahora si no hay no hay somate fuera vale viene quieto quieto que viene ahora si ahora si vale va a venir tu tranquilo vale va a venir tu tranquilo parcate un foton eh por favor la foto de tu esta va para su instagram me la va a comprar me la va a comprar 3 2 1 no no y ahora voy a voy a bloquear esta cancion pero vamos dale dios eh y discurses algo dimelo eh no no viene muy bien muy bien muy bien viene total tu ves si si tranquilo que va a venir eso que he sido mis pies creo que son golpes a la cabeza bueno quizás le puedes dar otra vez bueno pero atento a los sonidos eh no viene que dice el neo que no que son sonidos random que suena siempre como una cosa rara en plan como shhhh sabes cuando el viene vale pues dale perdón ahora si el se ha escuchado sabes pero no no esta voy a esperar a que venga otra vez y ya le voy a dar todo y va a estar aqui el ojo te lo digo va a estar aqui el ojo viene viene ese es el sonido de cuando viene si eso en plan alien si si no y no vale viene total no tarda eh no tarda reti uuuu Предestate ahora ahora siempre se pone este lado tío me da un mal rollo eso ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡¿Está muy o qué?! ¡Flop! ¡Hijales puto! Vale, ahora espero, ahora espero. ¡Ahí está el ojo! ¡Los está ahí dentro! Vale, vine Ahora cuando venga lo cojo Oh bueno, lo cojo directamente. Creo que si lo cojo ¡Corre ya! ¡Corre! ¡Venga! ¡Saca, saca! ¡Saca cámara! Lo vas a entrar por pasillo, eh Ve directo a... No sé dónde ni siquiera, la verdad Con los dos ojos, ¿qué coño hago? A la cocina A la cocina, la gente está diciendo la cocina Pero es que no hay ninguna cocina Viene ¿Qué dices, meo? ¿Mira el sonido? Ahora, ahora, por aquí ¡Venga a un dios! ¿Qué? ¿Qué? ¡Saca la cámara! ¿Cómo que? ¿La habitación del niño? ¿Dónde coño estaba eso? El pozo, el pozo, el pozo El pozo, el pozo ¿Dónde coño estaba el pozo, tío? No, izquierda, porque tú venías de allí Y lo primero que tengo eso fue el baño Era atrás, atrás Al fondo, al fondo Aquí No, ahí, ahí, abre la izquierda otra vez Abre esa puerta, abre esa puerta Aquí Vale, bien, 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 bien Uno Y otro, además por culo ¿Ahora qué, eh, gilipollas? Así que mi mamá no está malo Esta cosa es lo que realmente te mató Viene, vale, atento Viene Viene Una foto Venga Hostias Vale, he cambiado la habitación ¿Qué coño hago? Eh, ahí había un juguete, ¿no? Vale Me deja sacar Volta al pozo Volta al pozo Volta al pozo, ¿tú ves? Total Va a estar ahí No lo tengo Una foto Ah, 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 ah Ah, 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 ahhh Me trajo el video por el video Es parte, es parte de la experiencia esto, creo, eh Creo que es parte de la experiencia ¿Seguro? Sí, sí, mira bien Sí, sí, ahora está la abuela La abuela La, la, la tetona, la tetuda del principio, ¿te acuerdas? Volvemos a estar aquí Mostritas Vale, pero ahora El carrario ya no está Pues está jodido, eh Necesitamos las, las cenizas, tío, ya está Lo tendríamos, a lo mejor el cuerpo que tenemos que sacrificar Es el de Blunix Hostia puta La puta que te parió Nada, está malito, eh Solo hay un camino, eh Solo hay un camino Este pochito, sí Sí, tendría que Oy, 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 oy Nino, nino, nino Me sacrificaré yo Bueno, sí, también Tío, pero te se acuerda que tenía que haber dos cuerpos Un huespe Y, eh Pues tú y yo Tú y yo Mira, 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 a dónde está yendo la abuela Señora La verdad es que sé, eh, que no puedo ir a su ritmo Mira, ya podría ir por ahí Más, más, más leading a la broma No tienes una pata, bol Creo que sigo con mis dos piernas estables. Venga, 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 este es el final. Se ha cerrado la puerta atrás, se ha cerrado esa. Se le doy un camino. Ahí está. Ya, ya, ya. Baby ya, ya. Se ha cerrado la puerta. Aquí vienen cositas, ¿eh? Vale. ¿Y el código Lioco o qué? Pues el código. Joder. A ver, ¿qué números más hemos encontrado? Un, dos, tres, cuatro. Ya te lo dio. A ver, espérate. El diario de Luca. No, esto no. No, esto no es. Ah, el del ascensor. No, esto no es. Mira, eso fue hace tres años. Era dos, uno... No, esto no era uno, dos. Prueba. Dos. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Las fotos, míralas. Dos. Tienes la coñola aquí, tío. Están el candado y el... Estas son las fotos. ¿Qué fotos? ¿Qué fotos? ¿Qué fotos viví ya, yo? ¿Alguien o foto a los números de esos queáis, nos olvidéis a ver si alguno se ilumina? Pues eso le decimos antes. Ah, no puedes usar la cámara, ¿eh? No puedo usar la cámara ahora mismo. Tus fotos, las fotos, tus fotos. Mira tus fotos. Hiciste fotos del ascensor. ¿Tres? ¿Es verdad? ¿Tres? No, pero había un ocho también, ¿no? ¿O era el tres que parecía un ocho? Las fotos de las columbias. ¡Hostias! ¡Qué fuerte! ¿Uno? Uno. ¿Pero en qué orden? Al revés, supongo. O sea, que tres último, uno penúltimo, seis. Y creo que el primero era ocho, ¿eh? O sea, que ocho, tres, o sea, ocho, seis, uno, tres. Ocho, sí. ¿Quién va a salir de aquí? Ocho, seis, uno, bro. Han dejado de llamar. Las tenizas. Las tenizas. Bro. No me dejas cogerlas, ¿eh? ¡Vacíate! Acercar Elizabeth Maxwell. ¿Y por qué no me dejas agarrarlas? Mira detrás. Ya, ya, ya. Va a estar cobrada. La cámara no me dejas sacarla, ¿eh? Eh, abrí el cuaderno, ojo, ¿eh? El hijo colgado. El hijo colgado. No me dejas sacar la cámara ni nada, ¿eh? A ver, ¿a qué? Aquí puedo colgar algo, ¿eh? La cámara. La cámara. Para hacerte un fotógrafo. Este es el objeto valioso, mío. Lo dije antes que el coñón. Me tengo que colgar, ¿eh? Me da a mí. It has all the paint. Mira, yo lo hubiese hecho esto hace mil años en plan de colgar. Este es el primer momento que veo a la abuela esa cetuda en mi pasillo. Digo, no. En efectivo, on this. Todo esto para morir, tócate los huevos. Pues, a ver, que sí. ¿Qué las quieres? La abuela. O sea, la... No, no, es Timmy Turner, ¿eh? Timmy Turner, ¿eh? Eso sí. ¿Cómo será la cámara? Eh, rodillitas de fules. He morido. En serio, ¿dónde estaba el juego? Porque estoy en shock. Ahora va a pasar. Que puto agobio de juego, ¿eh? O sea, lo mal que no es que fue así. Imagínate, yo jugando solo a esto el otro día en Halloween. Me ha flipado, ¿eh? O sea, lo mejor de juego de terror que he jugado en... En años, te lo digo. La foto. ¿Y qué se va a ver? ¿Al Timmy Turner? ¿A la Yaya? Están así de vacía. ¿Qué? Uy. La guaracha. La va a coger. La va a llevar tiqui tiqui tiqui. Tiqui tiqui tiqui. ¿Ya? ¿Qué? Mierda. Madre. Me han dado dos logros. The Nightmare is over 666. No sé yo si he estado ver, ¿eh? ¿Ya? ¿Pero y cuál es su historia, entonces? ¡No lo ha pasado, meu! Pero al final me ha dejado un poco... ¿Ya? ¿Qué ha sido esto? Seiko, en plan... Hacer todo esto para morirme. ¡Explicación! Me toca los huevos. Justa, al final he explicado. Madison. Solo hay un ending, ¿no, gente? Madison poseyó a Luca. Ya, 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 ya. ¿Ahí están las poscréditos, o no? Estaba poseído. A ver, ya se sabía desde... Le daban maneos. No hay más finales y no hay... No hay más finales y no hay... Son argentinos los creadores, ¿qué dices? A ver, Alexis y Estefano, Nicolás Ferraro, Ramiro Taurón, Nicolás Ferraro, Plus Location... ¿Puedes decirnos en serio? Pues han hecho el mejor juego de terror de los últimos años. Roberto, Manuel, Belén, Mafalda Scala, Margarita, Dan Grech. Hay un montón de nombres. Maté a la mamá y a la hermana. Ahora, ahora lo explicáis. Lo explicáis. ¿Ya? No, no hay créditos finales. Ah, vale. Pensé que era otra vez y eso no era posible. ¿Te imaginas? ¿Y esto de extras qué es? Diseños de cámara. Te puedes poner la polarets como tú tienes. Ah, mira, te puedes poner Halloween. Ay, ¿qué dices? ¿Cómo se llamaba el juego? Qué guay es esto. Eh, Madison. A ver, chat. Ay, que se me apaga. ¿Expliquen? Póngelo a cargar, póngelo a cargar. Sí, sí, sí. Urra, urra. Urra, urra. Urra, urra. Bienvenido a casa. Fotógrafo profesional. Oh, es consigue bastantes logros, eh. Finaliza la sección de la iglesia sin morir. Ah, carajo. La del... Vale, amor. La del alemán, es el oso. Sobrevivir para contarlo. Finaliza el juego modo difícil. Ah, vale. Ah, que mal. Que modo difícil tiene que ser esto. Madson. Desbloquea todos los logros del juego. Qué guay. A ver. Se lo pasó Irina Higachada. Eh, gente.